¿Cuándo cumpleaños? Perfecto, ese día le... Buenos días, pueblo salvadoreño. Buenos días, señora Artiga. Buenos días, Rocío. Buenos días, compañeros. Buenos días, señor Guevara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos septiembre ya con todo. Laboralmente. Bueno, lo comenzamos el viernes, ¿verdad? Pero primer lunes de septiembre. Vea usted esa combinación de azul y blanco en honor a nuestra bandera. Un poquito oscurito también, ¿verdad? Por las condiciones climáticas. Ha llovido en diferentes puntos del país en las últimas horas. En... Es cierto, algo así. Algo así, los cielos salvadoreños en este momento. El cielo salvadoreño en este momento. Imágenes en vivo. Buenos días, pueblo salvadoreño. Estamos listos para llevar tres horas de información. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Julio Guevara? Rocío Cruz, ¿cómo les va? Domingo de mucha lluvia en el país. En todo el sector central. También en la franja costera. Reportaban lluvias. Y en la zona oriental, me decían. Ahí me confirmará Rocío y su familia. Le contó algo allá en Oriente. Si hubo no lluvia. Así es, bastante lluvia durante el fin de semana. Al igual que aquí en San Salvador. Y de igual forma sigue vigente la alerta amarilla en la zona costera por la alta marea. Así que a tenerlo en cuenta, por si usted pensaba visitar durante esos días las playas del país. Porque se va a encontrar con que todavía hay alerta amarilla en esa zona. A tener precaución para evitar cualquier percance. Más adelante también les estaremos mostrando las afectaciones que ha dejado este fenómeno en algunas playas del país. Y de igual forma lo que han dicho las autoridades. También vamos a actualizarle la información con relación al trabajo que han realizado las autoridades de tránsito para evitar percances viales. Bueno, comenzamos con titulares. Tres horas de información. Comencemos ya. Se decretó alerta amarilla por el incremento del oleaje que provocó inundaciones en varias zonas de La Libertad. Le tenemos los detalles. Se intensificaron los controles vehiculares en las carreteras del país. Las autoridades buscan garantizar la movilidad de la población y evitar más accidentes de tránsito. ¿Sabe usted cuánto cuesta morir en El Salvador? ¿Cuál es el precio de los servicios funerarios y todo lo que implica sepultar a un ser querido? Todo esto se lo presentaremos en un informe especial. En el ámbito internacional, más familias cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Estadísticas confirman que gran cantidad de migrantes siguen entrando sin cumplir requisitos migratorios. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea FICA y móvil pospago, recibe gratis doble datos. Asocia tu servicio al 6060-5555. Claro presenta. Iniciamos con la información comentándoles o hablando acerca de esta situación que se vive en la zona costera. Y es que olas de hasta dos metros de altura han afectado la zona costera de El Salvador. Se hizo un recorrido por la libertad y en el siguiente reporte le vamos a mostrar los daños que esto ha ocasionado. ¡Vale a Don Carla! ¡Don Carla! Son los daños que ha causado el fuerte oleaje en la costa salvadoreña. En la playa El Mahahual, los estragos no han sido cuantificados. Sin embargo, los comercios de la zona han sido afectados por olas que llegan hasta dos metros de altura y superan los 60 kilómetros por hora. El fenómeno que también ha golpeado el turismo se debe a tormentas extratropicales frente a la Antártida. En el Polo Sur, también el Muelle de la Libertad sufrió daños en su infraestructura y fue puesto fuera de servicio por tiempo indefinido, afectando directamente la pesca en la zona. Esta madrugada sí fue un poco más fuerte la llena y lo que ha ocasionado que algunas viviendas de acá del sector del Mahahual Playa resultarán afectadas y como podemos observar acá atrás, los negocios también fueron inundados. A esta hora ya bajó bastante el nivel del agua, pero hemos estado haciendo un recorrido, ¿verdad? Desde las cinco de la mañana andamos acá con nuestra síndica municipal. En cuanto a las afectaciones, los habitantes de este sector manifiestan que no han dejado mayor daño, ya que esto es algo de lo que ellos son conscientes que ocurre todos los años. Sin embargo, manifiestan que lo que sí deja es mucho escombro en la playa y que tienen que limpiar durante días, mientras la marea se estabiliza. Gracias a Dios, con lo mismo bajó, pero la de hoy de la madrugada sí estuvo bastante grande. Entonces, estas cosas que siempre pasan aquí en la playa del Mahahual, siempre se han dado estas situaciones. Aquí solo Dios con uno va porque uno no sabe ver cuándo, hasta cómo van a llegar las olas. Mire, ayer en la tarde estuvo tranquilo, está lleno de la madrugada y estas cosas que se dan siempre, año con año. Estas llenas tuvieron que haber surgido en agosto, para las vacaciones siempre se daban estas llenas, hoy ha sido después, pero esto es normal, sí, es normal. ¿En esta ocasión nos agregó? Sí, desprevenido, porque nosotros estábamos dormidos, fue de madrugada, es la llena más fuerte, la casa de la madrugada. Algunos desconocían la situación que está impactando El Salvador y llegaron a la playa en busca de entretenimiento en familia. Sin embargo, encontraron una situación que no eran aptas para ingresar a la playa, por lo tanto tuvieron que regresar, mientras equipos de protección civil advertían a los habitantes sobre el peligro. Sí, sí, de bañarnos, disfrutar un rato de las playas de la libertad, pero así como está no se puede, entonces es mejor evitar una tragedia. ¿Ya se van a regresar? Sí, regresamos, regresamos, vamos a buscar otro lugar para podernos bañar mejor, porque aquí está muy peligroso. Dijeron de que es responsabilidad de cada quien que se bañe, porque las olas están demasiado altas. Medio Ambiente dijo que hay altas probabilidades de inundaciones urbanas y crecidas que pueden seguir ocasionando desbordamientos en playas, principalmente en Sonsonate, La Libertad, La Paz, Usulután y La Unión. Se prevé que el oleaje más rápido y más alto estará presente en el país hasta el 7 de septiembre. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Y un barco pesquero que presentó desperfectos mecánicos en la bahía de Jiquilisco, en Usulután, fue arrastrado por las fuertes corrientes hasta la isla San Sebastián, donde quedó totalmente destruido a causa de la intensidad del oleaje. La tripulación de la embarcación logró evacuar a tiempo y solo se registraron pérdidas materiales. Y tras una intensa búsqueda, elementos de la Fuerza Armada y socorristas recuperaron los cuerpos de dos mujeres que fueron arrastradas por la crecida de una quebrada en el desvío del municipio de Santa Elena, en Usulután, las víctimas fueron identificadas como Marta Yolanda Aguilar, de 38 años, y Carmen del Pilar Granados, de 83. En más información, Protección Civil mantiene la alerta por lluvias que ha dejado fallecidos y daños en los últimos días en diferentes puntos del país. En la siguiente nota, los detalles sobre este tema. Son parte de las emergencias atendidas por Protección Civil en medio de una alerta por lluvias que fue decretada desde el miércoles, en el que se contabilizan varias atenciones en diferentes municipios. En la unión se ha tenido, mejor dicho, tres árboles caídos, seis en San Vicente, siete en Cuscatlán, un deslizamiento en Aguachapán, un árbol caído en Santa Ana, ocho árboles en La Libertad y dos deslizamientos, incluyendo el de ayer, 23 árboles caídos en Usulután, un deslizamiento y dos personas fallecidas. Medida que se mantendrá durante septiembre y parte del mes de octubre, periodo caracterizado por ser el más copioso. Aunque hoy por hoy no hay ningún disturbio, ningún fenómeno hidrometeorológico en Franco Desarrollo, ni en la Cuenca Pacífica, ni en la Cuenca Atlántica, estamos adelantándonos a los hechos. También recomiendan a la población a evitar tirar desechos en lugares no autorizados para prevenir inundaciones. Seguimos viendo mucha basura, decíamos anteriormente que viajan lavadoras, refris, en los ríos, en algunas cañadas, entonces esto sin duda genera taponamiento, hay rebalse de estos diques y por ende vamos a tener las inundaciones urbanas. Además se tienen contemplados 100 albergues en diferentes puntos del país, que serán habilitados en caso de ser necesario, mientras que los monitoreos se mantendrán de forma permanente, especialmente en zonas de riesgo. Este es un informe de Marcela Rivera. Si tienes Wi-Fi, Claro TV, línea fija y móvil pospago, eres Full Claro. Claro, presentó. Autoridades del Viceministerio de Transporte han intensificado los controles vehiculares para sancionar a quienes manejan haciendo uso de dispositivos móviles en la vía. Cuidado, si usted es de las personas que maneja, chatea, responde llamadas, bueno, sea como sea, tenga cuidado. ¿Por qué razón? Veamos. Escenas como estas serán más recurrentes en las calles del país. Se trata de una nueva modalidad que están utilizando las autoridades para multar a quienes conducen hablando por teléfono. En El Salvador, la principal causa de los accidentes de tránsito es la distracción al volante. En lo que va del año, provocó más de 2.900 percances viales, dejando a 1.600 personas lesionadas y 293 fallecidos. Donde nuestros gestores están buscando constantemente personas que estén manejando con el celular en la mano, haciendo una llamada, contestando mensajes. Normalmente la gente piensa que un conductor irresponsable es solamente aquel que conduce bebidas, que conduce mientras ha consumido bebidas embriagantes. Pero un conductor irresponsable también es aquel que le interesa más responder un mensaje que prestar atención a las personas que están cruzando la calle, que prestar atención a los vehículos que están delante de él. Piensa que vale más el contestar un mensaje, contestar una llamada, que respetar la vida de todas las demás personas que circulan por la vía. Pero, ¿qué opinan los conductores con esta nueva forma de imponer esquelas? La sanción actualmente es de 57 dólares con 14 centavos. Excelente, porque así pues las personas andan seguras con todo lo necesario. Digamos, vale la pena pues que es necesario porque aquí estamos digamos previniendo muchas cosas. Me parece muy bien la verdad que nuestro país esté preocupado por el hecho del cuidado con el que tenemos que andar en las calles. Muchas veces no dimensionamos los percances que podemos llegar a vivir. También las autoridades dijeron que en 2023 se han realizado más de 25 mil pruebas de antidoping sacando de las calles a más de mil conductores peligrosos y solo el fin de semana se detuvo a más de 20 personas por ese delito. Bueno, ahí está la comunicación de la Policía Nacional Civil, Saúl Alejandro Nieto Flores, ya fue capturado, es el responsable de chocar varios vehículos y fue denunciado por un video que circuló pues en redes sociales. Entonces, dice en esta tarde, o sea que estoy leyendo algo de ayer, ¿verdad? Vaya, que circuló en redes sociales. El hecho ocurrió en la colonia Magaña, pues sí, en la colonia Magaña sobre la 29 calle Oriente de San Salvador. ¿Cuánto llevaba el muchacho? 244. Ah, vaya, pues venía con todo el muchacho, mire, pum, pum, carritos chocones, tal vez a este no lo llevaron a hacer allá la Mundo Feliz, los carritos chocones, cuando habían, ¿se acuerda, Julito? Ustedes los carritos chocones del Mundo Feliz, que ahora ya es un almacén de ropa, ¿verdad? Ya no existe. Pues bueno, así, tal cual, este sujeto ya fue detenido y llevaba nada más y nada menos que 244 tapirulazos en sangre. Digo, en aliento. 24. Y no, nivel, nivel. ¿Nivel de? Nivel de, ¿verdad? Bueno, ahí lo tiene usted. Tremendo, ¿verdad? Se los pasa llevando sin asco, como decimos, ¿verdad? De manera inescrupulosa, así. Sí, ¿no? Tremendo este señor. Pues ya fue capturado. Las autoridades dieron con él lo importante, como siempre insistimos, que son las evidencias videográficas que usted pueda dejar en redes sociales de hechos como este. ¿Qué más pasó? Y vamos a hablar de un quíntuple accidente de tránsito que se registró en la carretera Panamericana, a la altura de Colón, en La Libertad. De acuerdo con las autoridades, la causa del percance fue la excesiva velocidad y la distracción al conductor. El accidente avial solo dejó daños materiales. ¡Qué barbaridad de accidentes este fin de semana! En serio, qué horrible. Los accidentes de tránsito. Bueno, vamos a otra información. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Christopher Eduardo Iraeta, quien es hijo del exalcalde del municipio de Chiltiupán. La Libertad, según la PNC, Iraeta sostuvo una discusión con un hombre identificado como Balmore Juárez cuando sacó su arma y le disparó, mientras que Juárez lo agredió con un arma blanca. Ambos fueron detenidos y serán procesados en las próximas horas. Ahí el tuit de confirmación por parte de la Policía Nacional Civil. Esto se registró en Chiltiupán, La Libertad. Estamos hablando del municipio de Chiltiupán, en La Libertad. Y cinco personas fueron capturadas en operativos realizados en Soyapango, mexicanos en Salvador y Senzuntepeque, en Cabañas, por los delitos de estafa y estafa agravada, según informó la Fiscalía General de la República. Uno de los sospechosos fue identificado como José Fernando Navarrete, quien de acuerdo a las autoridades contactaba a las víctimas por medio de redes sociales para ofrecerles celulares de alta gama a precios bajos, pero que nunca los entregaba. También tenemos otros casos de estafa de personas que a través de redes sociales ubican páginas donde dicen los imputados que se dedican a la venta de celulares nuevos, ofreciendo precios atractivos para las víctimas. Y luego cuando las víctimas contactan con ellos, les dicen que tienen que hacer un depósito, en algunos de los casos de 500 dólares, en otros casos de 300 dólares. Bueno, le cuento también que en más información, ocho casos de vulneración de derechos a niños y adolescentes identificó y atendió el personal de las juntas de protección en el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, Conapina. Durante el operativo que realizaron, vea usted, en 25 nightclubs o centros nocturnos, como usted alcanza a ver ahí, de los departamentos de Chalatenango y Cuscatlán, esto en el interior del país, allá en Chalate y Cuscatlán. Mire usted, los lugares, las luces de neón y claro, personas menores de edad, ahí porque se atendieron 25 casos de vulneraciones. Esto, han dicho 8 casos de vulneraciones en 25 centros nocturnos en estos dos departamentos, increíble. O sea, tantos como uno puede pensar existen en algún municipio aquí cerca de San Salvador o en La Libertad. Pues bueno, fíjese que no es negocio. Ahí está, de acuerdo a las autoridades, las verificaciones se ejecutaron en cumplimiento con la ley Crecer Juntos. La ley Crecer Juntos, atención, la ley Crecer Juntos es la ley que ahora viene a suplir la exlepina, que ya no existe. Ahora es la ley Crecer Juntos, está Crecer con Cariño también, son cuerpos legales que se integran junto con otras normas. Esta ley establece, claro, restricciones para prevenir la exposición de menores a trabajos nocturnos y a consumo de sustancias. Así que tendrán que enfrentar la justicia los responsables de estos centros nocturnos y claro, una cuota de estos llevarán también los padres de los menores, de los ocho menores que fueron encontrados ahí en estos antros, en estos lugares de distensión. Algunos les dicen lupanares, algunos les dicen cantinas, nightclubs, lugares donde circulan muchas cosas. Bueno, vamos a retomar el tema del trabajo que están realizando las autoridades de tránsito para reducir los accidentes viales. Y para eso nos vamos a enlazar con la periodista Iliana Leyva, quien se encuentra en las cercanías del Redondelo, la Plaza Salvador del Mundo, donde se encuentran realizando un control vehicular. Iliana Leyva, adelante. El Cono, el Extintor, la Magnífica, todo lo están pidiendo. Iliana, adelante. Buenos días, efectivamente nos encontramos en las cercanías de la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde a esa hora elementos del Viceministerio de Transporte están realizando un control vehicular. Aquí podemos ver que no se les pide solo la documentación a los automovilistas, sino también, pues, revisar que lleven todos los implementos de seguridad. Estamos hablando del cono y todas las herramientas que puedan necesitar en caso de una emergencia. También se está verificando que todos los conductores porten el cinturón de seguridad. De hecho, uno de los vehículos que se acaba de retirar, el conductor recibió una esquela precisamente porque no llevaba el cinturón de seguridad. Así que son cosas tan básicas que todos los conductores deberían de darle cumplimiento para evitarse recibir una multa por este tipo de faltas. Así que este dispositivo se va a mantener aquí durante toda la mañana. Estamos a la espera que pueda llegar el Viceministro de Transporte, quien estará brindando un balance sobre estos dispositivos que se han implementado en diferentes puntos del país. También los resultados que se tienen con los mecanismos que ellos están implementando. Recordemos que se habla ahora ya de este nuevo sistema de las esquelas digitales. Vamos a consultarle al Viceministro cuántas de estas se han impuesto hasta la fecha. Y también, pues, en redes sociales se pudo observar este trabajo que están haciendo algunos de los gestores de tráfico, precisamente donde andan recorriendo las diferentes calles y se identifican a uno de los conductores que, por ejemplo, va conduciendo y revisando su teléfono celular, en el momento se le aplica una multa. Así que es parte del trabajo que están desarrollando y que, por supuesto, le vamos a estar dando seguimiento cuando venga el Viceministro de Transporte. De hecho, ya en unos minutos va a comenzar la conferencia porque ya se está acercando a esa zona el funcionario. Así que muy pendientes, compañeros, porque ya se encuentra en ese lugar el Viceministro. Vamos a estar a la espera que se den las indicaciones de cuándo estaría iniciando ya esta conferencia. Importante conocer, Iliana Leiva, la razón del aumento de controles vehiculares en diferentes puntos del país y también, como se dio a conocer la semana pasada, controles específicos dirigidos a motociclistas. Ayer me llamó la atención que desde la zona de Chalchuapa hasta Huachapán, tres controles dirigidos a motociclistas, pero era como que reparto de motos, era Iliana Leiva. ¡Qué barbaridad! No había motociclista que pasaba en la zona sin ser detenido. Y algunas de las motocicletas decomisadas. Sin duda de todo esto hablarán las autoridades, ¿verdad? Así es, Julio, y es que en estos dispositivos se está revisando tanto a automovilistas como motociclistas. Ahorita la mayoría de los que han sido chequeados han sido los automovilistas, pero ya las autoridades han dicho que ambos estarán siendo inspeccionados tanto en la documentación y también porque ya cuando tú mencionas el tema del motociclista sabemos que un buen porcentaje de ellos ha sido identificados sin licencias de conducir. Y si nosotros también le ponemos énfasis al hecho de que han aumentado los accidentes de motociclistas, es muy importante que las autoridades pues traten de poder inspeccionar a la mayor cantidad posible porque recordemos que hay muchas personas que no dan la licencia, a veces no tienen la experiencia y esto podría poner en riesgo su vida porque están causando accidentes de tránsito y lo más lamentable es que hay una cantidad elevada de motociclistas fallecidos, ya supera los 200 y precisamente es lo que se busca evitar con este tipo de controles y de revisión de documentos que están realizando los gestores del viceministerio de Transporte. Bueno, quedamos pendientes entonces del inicio de las declaraciones por parte de las autoridades del viceministerio de Transporte, repetimos, control vehicular en la zona de la Plaza Salvador del Mundo. Ili, quedamos pendientes. Claro que sí, nos enlazamos más adelante. Muchas gracias. Pues ya llegó el viceministro, perdón, pero se está en espera que encuadren, que se ponga bien. Que lleguen los demás medios, ya lo tenemos ahí de hecho, fíjense ustedes, y los gestores también ahora con esta nueva facultad que tienen, digo nueva porque no es de ayer, ¿verdad? Pero sí es de unos meses para acá que están facultados ya por ley también para imponer esquelas, para infraccionar, para multar a los conductores que no estén en cumplimiento de toda la normativa de tránsito terrestre, desde no andar la licencia o la tarjeta de circulación, que son faltas graves, hasta no andar la tuerca para apretar bien la llanta de repuesto, hasta eso. Así es. Con esta información hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su sintonía, continuamos con más información. Recuerde que estamos en vivo también por medio de Facebook, Noticiero Hechos, así nos encuentran. Vamos a más. Mejoramiento de calles y construcción de una plaza turística son algunos de los proyectos que se ejecutarán en Santa Ana y que se espera finalizar en los próximos días. Más de 300.000 personas que visitan anualmente el complejo de los volcanes entre el sector de los Andes y el Cerro Verde serán los beneficiados con tres proyectos que se ejecutarán por 2.33 millones de dólares, de acuerdo a las autoridades gubernamentales, lo que vendría a dinamizar aún más el turismo. Al cierre de este año se espera la llegada de más de 2.9 millones de visitantes a El Salvador y en zonas naturales, recreativas y culturales, la cifra supera los 6 millones en lo que va de este 2023. Según la Organización Mundial de Turismo, cada vez que abrimos una conectividad vial para un destino turístico aumentan los ingresos de ventas en el sector turístico alrededor de 30-40%. Según nuestras estadísticas, hasta agosto de este año hemos recibido 2.2 millones de visitantes internacionales, equivalentes a un aumento del 25% según el año 2022. También a través de estos proyectos se generan empleos directos e indirectos en los procesos de construcción, es decir, hay una dinamización de la economía, pero también cuando los proyectos ya están terminados generan beneficios en la población. Para los amantes de la naturaleza tendrán una plaza de dos niveles y un mirador turístico en los que podrán realizar diferentes actividades como yoga o fogata. En el nivel superior va a haber un mirador que se va a poder apreciar todas las bellezas naturales de la zona como lo es el volcán de Izalco, el volcán de Santa Ana o Ilamatepec y toda la belleza del Cerro Verde. Como lo menciono, habrá una plaza mirador de 24 metros por 30 y en la parte inferior de la loza va a haber un lugar para relajación. Va a ser finalizado el 1 de octubre. Los proyectos también contemplan la renovación de un tramo de la carretera al Parque Natural Cerro Verde, en donde se cambiará la carpeta asfáltica y la señalización. Se van a retirar aproximadamente 3 centímetros del material existente. Después de haber retirado este material se va a colocar una carpeta asfáltica de aproximadamente 6 centímetros en promedio. Nos es grato decir que se va a ejecutar en un plazo récord de aproximadamente 30 días. Mientras que los trabajos de pavimentación en la carretera al complejo de los volcanes se mantendrán hasta el 10 de septiembre. Con la pavimentación de estos 1.2 kilómetros, el acceso quedaría para todo tipo de vehículos. Este es un informe de Marcela Rivera. Vamos a retomar nuevamente la señal con Ileana Leiva para escuchar también las declaraciones que tiene el viceministro de Transporte con relación al trabajo que han realizado en los últimos días relacionado a la reducción de accidentes de tránsito. Ileana Leiva, vamos nuevamente contigo a la espera de las declaraciones del funcionario. Adelante. Así es Rocío, se siguen realizando las inspecciones durante este dispositivo instalado en las cercanías de la Plaza Divino Salvador del Mundo. Ya como tú decías, estamos a la espera de las declaraciones del viceministro de Transporte que ya en cuestión de minutos estaría iniciando esta conferencia de prensa donde el funcionario estaría ampliando más los detalles sobre este dispositivo que se está implementando en esta zona. Pero recordemos que también esta acción es simultánea, así que sin duda que estará brindando detalles de estos dispositivos a nivel nacional. Así que aquí vemos que también ya algunos motociclistas, lo que habíamos mencionado en el enlace anterior, están pues siendo inspeccionados. Todos los documentos también se les están solicitando. La licencia y también pues el documento de los vehículos, la tarjeta de circulación de las motocicletas también. Así que aquí vemos que de igual forma algunos de los conductores tienen que bajar de su vehículo precisamente para mostrar esos dispositivos de seguridad que tienen que estar exportando. Aquí vemos que también se revisa el extintor, pero es muy importante mencionar que se les está pidiendo que también se verifique la fecha de estos extintores porque ellos mencionan pues que de nada sirve que una persona vaya a dar un extintor, pero que este ya haya caducado y a la hora de la emergencia pues no le vaya a servir para nada. Así que son detalles como esos que se están observando y revisando y recordemos que pues esto obviamente es por la seguridad de los conductores porque en un dado caso, imagínense, se encuentra en medio de la carretera, tiene algún de perfecto con su vehículo y pueda que sea necesario ese extintor, pero si no está en buenas condiciones pues ya como ellos se lo han dicho a algunos conductores, de nada les va a servir. Así que lo mejor es que verifiquen la fecha porque de lo contrario también van a recibir una multa por parte de los gestores del viceministerio de transporte. Así que nos vamos a acercar compañeros de este lado porque ya estará iniciando precisamente la conferencia de prensa del viceministro de transporte. Nos vamos a acercar justamente a esta zona donde se va a ubicar precisamente el funcionario. Ileana Leiva, las autoridades andan con todo, ¿verdad? Han amanecido con todo este lunes. Vemos que están registrando hasta lo último. Mientras, nos preparamos para escuchar las declaraciones del funcionario. El viceministro de transporte, Nelson Reyes. Bueno, un saludo a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Buenos días. Y también saludar a toda la población que nos está sintonizando por los diferentes medios, por redes sociales. Nos encontramos este día, tempranas horas de la mañana, supervisando uno de los controles. Uno de varios que como viceministerio de transporte se han instalado en todo el territorio nacional. Estamos trabajando en coordinación con la Policía Nacional Civil para poder tener más control sobre los infractores de las leyes de tránsito. El objetivo de este tipo de operativos no es imponer sanciones, no es sancionar a nadie, pero sí queremos verificar que se esté cumpliendo con toda la normativa para asegurar que todas las personas estén circulando de la manera más segura posible. De igual forma, tenemos dispositivos de agilización en diferentes sectores, en las principales carreteras de ingreso al área metropolitana de San Salvador. Estamos activos con el carril reversible en Los Chorros. También tenemos las restricciones a los horarios de circulación de transporte de carga para asegurar que los vehículos particulares puedan avanzar más rápido, pero sobre todo para brindar seguridad y evitar cualquier tipo de accidentes. Como viceministerio y como gobierno, hemos ampliado los controles que se están realizando a nivel nacional. Hemos instalado diversos puntos antidoping, a raíz de lo cual este fin de semana se han capturado 37 conductores peligrosos. Tenemos diferentes puntos de control de velocidad también. Vamos a continuar esta semana con estos dispositivos. Y tenemos también los operativos o los patrullajes preventivos para detectar a todos aquellos conductores que están circulando mientras usan el teléfono celular, mientras se están maquillando, mientras están comiendo. Cualquier actividad que los distraiga de ver la vía, de ver su entorno. Este tipo de controles los estamos haciendo, pues sabemos que la distracción a la hora de conducir es la causa número uno de accidentes y de fallecidos en las calles. Es por eso que estamos fortaleciendo este tipo de controles. Tenemos también diferentes herramientas para que nuestros elementos puedan desempeñar sus labores de la mejor manera posible. Ustedes podrán apreciar que nuestros gestores están imponiendo infracciones por medio de una aplicación, por medio de multas electrónicas. Esto les ayuda a ser más eficiente. Nosotros también podemos tener un mayor control sobre las actividades que ellos están realizando. Sabemos exactamente dónde se encuentran, dónde se puso la multa, quién puso la infracción. Y también se reducen los errores y las arbitrariedades a la hora de utilizar este tipo de dispositivos móviles. Estamos en este momento en el proceso de enrolar en el sistema a todos nuestros elementos. Y espero yo que ya para esta semana tengamos el 100% de nuestros elementos utilizando esta herramienta que va a servir para tener un mayor control y para también reducir todos los errores y arbitrariedades que se cometen a la hora de imponer infracciones. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder reducir los índices de sinestralidad. Estamos implementando diferentes controles y sancionando a los conductores irresponsables que no respetan la normativa. Normalmente las personas piensan que ser un conductor irresponsable es solamente aquel que conduce bajo los efectos de bebidas embriagantes. Conductor irresponsable también es el que piensa que es más importante contestar un mensaje de texto que prestar atención a la vida de las personas que están circulando por la calle, que prestar atención o cuidar la vida de ellos mismos que están circulando en el vehículo. Esos también son conductores irresponsables y causan incluso más accidentes que los conductores temerarios. Así que el llamado a la población es por favor acatar las indicaciones de las autoridades, respete la normativa, utilice el cinturón, no conduzca bajo los efectos de bebidas embriagantes, no utilice el celular, no se distraiga si está conduciendo el vehículo. Recuerde que unos segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas de medios de comunicación. Iniciamos con Daniel Guarita. Sí, nosotros estamos desplegados en todo el territorio nacional. Creo que ya muchos se habrán dado cuenta del incremento de controles vehiculares que se están realizando. Obviamente esto se hace en conjunto con la Policía Nacional Civil. Recordemos que ellos son los que tienen la capacidad para poder detener a alguien y por eso son un elemento clave a la hora de realizar este tipo de controles. Ellos son también los autorizados para poder decomisar vehículos y decomisar placas. Nosotros como Viceministerio de Transporte, pues también nos coordinamos con ellos para poder complementar los controles que realizamos. Tenemos la utilización de la esquela digital o esquela electrónica. Ya llevamos más de mil infracciones impuestas con esta herramienta. Recordemos pues que agiliza los tiempos en los que se realizan los controles. Normalmente cuando se utilizaba el talonario, cuando se tenía que llenar a mano, pues el gestor, el policía, el inspector tenía que llenarlo y tardarse posiblemente unos 5 o 10 minutos llenando cada una de las infracciones. En cambio, esos 5 minutos hoy los puede emplear e imponer todas las infracciones que son necesarias y seguir con los controles. Eso permite pues controlar un poco mejor a una mayor cantidad de vehículos. Nos permite ser más eficientes y como menciono, pues también reduce arbitrariedades y reduce errores. Continuamos ahora con Iliana Leyva de Canal 12. Buenos días, ministro. Estamos en vivo para Noticiero Hecho. Si nos podría hablar un poco sobre estas mil multas que se han puesto electrónicas, ¿cuánto equivale y cuáles han sido las causas más frecuentes? Sí. Al día de ayer el dato exacto eran 950 multas las que se habían puesto, que equivalía alrededor de 29 mil dólares en infracciones que habían sido impuestas. A este día ya llevamos más de mil, con gusto podemos compartir el dato también de exactamente a cuánto equivale eso, pero sí, al día de ayer podemos hacer un comparativo más o menos, como menciono, eran 950, que equivale a unos 29 mil dólares de infracciones. Ahora bien, este día pues continuamos, como pueden ver, con las escalas electrónicas, con los diferentes controles. Estamos viendo que cada vez más nuestros elementos lo estén utilizando, porque como menciono, no es solo una herramienta para ellos, sino también para las autoridades que quieren llevar un mejor control sobre lo que están haciendo sus agentes. En el caso de los elementos del Ministerio de Transporte que han estado realizando estos controles o también estos recorridos y han identificado a conductores revisando su celular, entre otras distracciones, ¿cuántas multas se han puesto por esa causa? Llevamos varias infracciones impuestas a conductores que están utilizando el celular y en esto sí quiero hacer un llamado bien enfático a la población y lo mencionaba anteriormente. A veces las personas todavía se sorprenden o se enojan cuando se dan cuenta de que se les impuso una multa de 57 con 14, no se han dado cuenta todavía de que lo que están haciendo es una falta muy grave y está catalogada así en el reglamento de tránsito como una falta muy grave. El utilizar el celular no es una falta leve, es una falta muy grave. Y por lo tanto nosotros estamos realizando patrullajes, este tipo de patrullajes preventivos para localizar a todos aquellos conductores que estén utilizando el celular. Como menciono, la distracción no viene solamente de utilizar el celular, puede ser que una persona vaya maquillándose, que vaya en efecto en una llamada, que vaya comiendo, que vaya con un niño, con una mascota en las piernas. Todo esto además de inseguro, pues no está permitido, pues puede dificultar la visibilidad del conductor. Hemos ya realizado varias operaciones de este tipo a lo largo de la semana pasada y también el fin de semana. Y vamos a continuar realizando también en el transcurso de esta semana y las vamos a continuar hasta que generemos un cambio de cultura vial donde también las personas respeten la vida de los demás y respeten la normativa. General, ¿cuántas multas son? Continuamos con Javier Ponce, de Canal 20. Aproximadamente un 8% de todos los detenidos por conducción peligrosa son mujeres. Su mayoría son hombres y es alrededor del 92%. Esas son las proporciones generales que se manejan para el año. Ya tenemos más de 1,097 conductores peligrosos detenidos. Con los 10 que se detuvieron el día de ayer, pues ya sube la cifra a 1,107. Y pues nosotros vamos a continuar. Recordemos que esas personas cuando son detenidas tienen que pasar por un juicio por el delito de conducción peligrosa. Son detenidas a espera de ese juicio, ¿verdad? Y el vehículo remitido se le quitan las placas, se le decomisan la licencia y pueden recuperar el derecho a conducir peligrosa solamente cuando vuelven a sacar todo el proceso para obtener la licencia y pasar por un curso de reeducación vial. Gracias a los medios. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones del viceministro. Atención que parece que están aplicándose más ahora en el tema de las multas a las personas que van distraídas, Rocío, y una de las principales causas de distracción es el teléfono, aunque dijo no es la única. Puede ser irse maquillando, ir con una mascota en las piernas, ir con un niño, cualquier otra causa de distracción, ir con un libro, con una hoja, con un mapa, con cualquier cosa, no solo es el celular. Así es, hay muchos distractores, pero el principal es el uso del celular y es por eso que han incrementado los accidentes de tránsito. Recordemos que la distracción del conductor es la primer causa de los siniestros viales en el país, así que usted a dejar el celular, aunque vea tráfico, pero siempre la distracción del conductor ocasiona accidentes. Por leves que sean, la situación puede complicarse para ustedes, ya que las autoridades han intensificado los controles vehiculares para estas personas. De igual forma, también están revisando la documentación y que usted corte con todo lo requerido por la ley, principalmente en este aspecto, en el no distraerse cuando va al volante. También cuando usted vea cualquier otro tipo de escenario, usted céntrese en lo que va haciendo, porque muchas veces se ven otros accidentes de tránsito y por ir viendo qué ha ocurrido en el otro carril, en el otro sentido, causa otro accidente. Aquí el mensaje también a los amigos televidentes. ¿Qué hora es? Seis con quince. Si usted va a pasar hoy en la mañana por Salvador del Mundo, más le vale quedar de todo en línea, porque probablemente lo paren, y no solo en este, sino hay varios retenes, y ya sepa que están pidiendo el triángulo, el cono, el extintor, y no solo el extintor, le van a pedir que le enseñe la fecha de vencimiento, para ver si todavía funciona o no, ¿verdad? El extintor, la llanta de repuesto, la mica, las herramientas, la todo, la tarjeta, obviamente, y también su licencia, que no estén vencidas. Ojo, quienes cumplen años en agosto, ya les venció, y no la fueron a renovar, ya les venció. Perdimos un poquito la señal un ratito donde está Vilana Leiva, pero es señal en vivo, y tomen en cuenta que si no andan las cosas bien, se la juega que lo detengan, que no paren ahí en Salvador del Mundo. Y hoy en septiembre, Carlos, quienes cumplen, no dejarlo a última hora, hombre. Es que ese es un gran problema que tenemos, que todos dejamos a última hora, ¿verdad? ¿No crees más fácil hacer el cálculo? Sí, más. ¿Y ahora en cuáles? En las maquinitas aquellas que les conté, porque fui a... Sí, sí, sí. Bien chévere ahí. Es más rápido, más fácil. Así que no hay excusas para que ustedes no tengan reglas o documentación. Solo que debe ser con tarjeta de débito o crédito. Ah, ahí no se puede utilizar efectivo. Pero es fácil, como 10 minutos, se tarda uno. ¿No es la gran cosa? ¿Allí en las cascadas? En las cascadas, cabrón. En vez de estar haciendo una gran fila ahí, es más fácil así. Entonces. Marcela Rivera. Oh. Bueno, vamos a esta sala de redacción con la periodista Marcela Rivera. Marce, buenos días, un gusto saludarla. Un gusto saludar los compañeros. Y bueno, les comento parte de qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, y eso está relacionado con los accidentes de tránsito. Ya veíamos también parte de las acciones que se están implementando en diferentes puntos, como en las inmediaciones de la Plaza Salvador del Mundo, precisamente para que las personas lleven en regla su documentación para evitar distractores como el teléfono celular. Pero también les quiero informar acerca de otras causas que han provocado más siniestros viales y que, por supuesto, también ha cobrado la vida de varias personas. En las últimas horas, el kilómetro 19 de la autopista Acomalapa se convirtió en el escenario de un nuevo incidente en el que dos personas perdieron la vida y otras dos más resultaron lesionadas. Ya estamos viendo parte de las imágenes de qué es lo que ocurrió en este punto. Y es que hasta ese lugar también se trasladaron los cuerpos de socorro para poder atender a las víctimas. Dos de ellas fueron trasladadas hacia el Hospital Saldaña. La causa, lo que se ha informado de cómo ocurrió este hecho, fue que el conductor de Alpica perdió el control de la unidad e impactó contra este árbol. No descartan que la excesiva velocidad haya sido la causa del siniestro. Escuchemos. Se ha suscitado un accidente de tránsito en el cual dos personas han perdido la vida y dos más han sido movilizadas hacia diferentes centros hospitalarios. Nuestras unidades de rescate se apersonan al lugar para poder rescatar a las personas las cuales han quedado dentro del vehículo atrapadas en los hierros retorcidos de la unidad de transporte. Las recomendaciones son las mismas de siempre. Respetar las señas de tránsito y más con tiempos de lluvia. Respetar las calles que están lisas y manejar a una velocidad prudente. ¿Es común que se den estos accidentes cuando está lloviendo en esta carretera? Es correcto. Una autopista como Alapa es característica por este tipo de accidentes, ya que las personas hacen uso de la velocidad y pues tenemos estos resultados fatales. Siempre en esa misma carretera, pero en el kilómetro 13, cuerpos de socorro auxiliaron a dos jóvenes que resultaron con heridas luego que el conductor de un microbus perdiera el control de la unidad al intentar esquivar una acumulación de agua que se encontraba en la zona. Ambas víctimas fueron llevadas a un centro médico. Escuchemos. ¡Tararaña! ¡Vamos, amiga, tráete! ¡Ahorita voy a... Bueno, esa es parte de lo que ha ocurrido precisamente en la autopista a Comalapa. Dos accidentes de tránsito. En total fueron cuatro personas que fueron llevadas hacia un centro médico y dos también que resultaron fallecidas. Pero eso no han sido los únicos incidentes que se contabilizaron o que se registraron en las últimas horas. Un peatón falleció en el kilómetro 22 de la carretera precisamente que conduce de redonda la integración hacia Nejapa. Los testigos relataron que la víctima no se percató de la motocicleta que iba pasando al momento de cruzarse la vía y fue cuando lo arrolló. En esa carretera aseguran los cuerpos de socorro que se contabilizan al menos 14 accidentes de tránsito cada día. En la escena pues hay dos motociclistas que son los que sufren las mayores complicaciones pues tienen traumas canales encefálicos severos y igual, ¿verdad? Asistimos a las personas y las trasladamos a un centro hospitalario. Lastimosamente la persona que venía pasándose la barda, es decir, cruzarse los cuatro carriles, lastimosamente pues fue impactado por la moto y ni siquiera perdió la vida. Bueno, recordemos que con las lluvias las calles se vuelven más propensas a incidentes como estos. En el kilómetro 14 y medio de la carretera Panamericana Oeste, el conductor de un vehículo no se percató de una acumulación de agua y al continuar con su trayecto lo cubrió por completo el automotor, por lo que tuvieron que ser rescatados por equipos tácticos y elementos de la Policía Nacional Civil para poder sacar a las dos personas que se encontraban al interior del vehículo. Esto es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas, percances viales en los que dos personas perdieron la vida, cuatro resultaron lesionadas y el rescate de dos personas que iban a bordo de un vehículo, esto en el kilómetro 14 y medio de la carretera Panamericana Oeste. Bien, Marcela, habíamos advertido el día viernes que iba a ser un fin de semana lluvioso, recuerdan, ¿verdad? Y ha sido así, no condiciones atemporaladas, pero cuando llueve son focalizadas, son dispersas, pero lo suficientemente intensas por algunos tramos, y es que no se necesita mucho para que se inunden nuestras calles o algunos lugares de nuestro país que son tan endebles y tan susceptibles y tan proclives a padecer este tipo de percances, es decir, a inundarse. Así lo hemos visto este fin de semana, atención porque la alerta continúa, ya vamos a hacer la sección del tiempo en unos cuantos minutos, Marcela, pero pues para muestro un botón, ayer por la noche, al menos en una buena parte de San Salvador, estuvo lloviendo toda la noche y parte de la madrugada hasta tempranas horas de este día, ya nos dirán nuestros amigos en redes sociales dónde ha llovido y dónde no, ahí en la transmisión que tenemos en Facebook Live, en la página de Noticiero Hechos, en esta red social, gracias a quienes ya de por sí nos comentan y se están reportando, y saludo a quienes ya lo hicieron y a quienes lo van a hacer contándonos dónde ha llovido, dónde ha llovido en sus municipios, en sus diferentes lugares, si hay alguna afectación, con gusto lo vamos a compartir. Marcela, nuevamente, accidentes de tránsito a la orden del día. Así es, hay que ser bastante cautelosos, como tú bien lo mencionabas, la alerta se estaría manteniendo para el mes de septiembre y también parte de octubre, y esto por la cantidad de lluvia que se espera en este periodo por ser el más copioso. Así que también las recomendaciones es para los automovilistas a que manejen con mucho cuidado, precisamente para evitar este tipo de incidentes. La excesiva velocidad también fueron parte de las causas, y recordemos que las calles se vuelven bastante lisas debido al derrame de aceite en los vehículos. Y por supuesto también si usted ve alguna acumulación en diferentes carreteras, mejor evite pasar por ese lugar para evitar situaciones como estas, en el que dos personas tuvieron que ser rescatadas por los equipos tácticos y también por elementos de la Policía Nacional Civil, que con suerte solo hubo dos materiales. Y de igual forma, Marcela, que los automovilistas revisen que sus vehículos estén en buenas condiciones, ya que ahora, bueno, en los últimos días se han reportado más precipitaciones a nivel nacional y también las fallas mecánicas en muchas ocasiones son la causa de los accidentes de tránsito, principalmente en horas de la noche. Precisamente este tipo de revisiones son las que se tienen que mantener constantes antes de salir de su casa, revisar las llantas de sus vehículos, también para las personas que viven cerca de ríos, de quebradas, también acatar las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier tipo de incidentes. Ya se han identificado también las diferentes zonas y que han sido también catalogadas como vulnerables. Ya también las autoridades han mencionado de que ellos tienen alrededor de 100 albergues que podrían ser habilitados en caso de ser necesarios. Así que también nos vamos a mantener pendientes de cómo va avanzando esta temporada de lluvias. Y por supuesto, el llamado es a las personas a atender las indicaciones de las autoridades. Si ellos dicen evacúen, es mejor hacerlo para evitar tragedias. Así es, Marcela. Hay que seguir las indicaciones de las autoridades para evitar cualquier tipo de emergencias. Gracias por tu informe. Buenos días. Feliz día, Marcela. Gracias, igual, Marcela. Y es momento de hacer otra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora vamos con temas de salud. Y es que más de 400 casos de fiebre tifoidea se registran durante este año, un número menor al 2022. Sin embargo, expertos en salud recomiendan mantener las medidas de higiene para evitar contraer la enfermedad. Veamos. 421 casos de fiebre tifoidea registra el Ministerio de Salud en lo que va de este año. 264 menos al compararlo con 2022, en el que se reportaron 685 personas con la enfermedad. Hay una disminución del 23% de las enfermedades diarréticas. Dentro de las enfermedades diarréticas, evidentemente, está el tema básicamente de la fiebre tifoidea. Pero es importante entenderlo de que actualmente no se tiene una afectación o un incremento en el tema de las enfermedades diarréticas. Nos encontramos en el corredor endémico, en una zona de seguridad. La cual se previene con el lavado de manos antes de ingerir alimentos o el uso del alcohol gel. Mientras que para quienes tienen negocios de comida, especialmente en lugares concurridos y al aire libre, las medidas deben ser más drásticas, según Manuel Ramírez. Si usted deja alguna comida destapada, alguna mumuja que caiga, los insectos siempre llegan. Pero por eso hay que mantener siempre aseado la zona de trabajo y la zona donde se mantiene lo que es el alimento para que no vaya a infectarse la persona de alguna enfermedad. Más que todo de lo que es enfermedades estomacales. Hay personas que nos piden alcohol gel y les mantenemos el alcohol gel para que ellos estén echando. Y en este punto es importante conocer cómo se contrae esta enfermedad. Se adquiere a través de la ruta fecal oral, es decir, alimentos contaminados o mal manipulados, así como también agua, la cual está contaminada con heces, ya sea de pozo o de ríos. Es importante tener en cuenta que la enfermedad es bastante seria. Los síntomas son fiebre alta prolongada, cansancio, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento o diarrea y ante cualquier síntoma recomiendan visitar a un especialista. Este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, gracias Marcela Rivera por tu informe. El Colegio de Médicos también de El Salvador de nuestro país se ha referido a diversos temas de salud y realizó un foro donde se abordaron temas legales para que los doctores tengan mayor conocimiento del debido proceso en momentos que tengan problemas jurídicos relacionados al ejercicio de su profesión, es decir, la famosa mala praxis. El foro es de aspectos legales que todo médico debe de saber, puesto que todos los profesionales que ejercemos en el día a día estamos expuestos a diferentes eventos, verdad, de aspectos legales, administrativos o laborales y el foro va encaminado a prepararnos y a conocer un poquito más del tema para poder cumplir con ese proceso y tener bien claros los caminos por los cuales debemos de seguir y respetar. Una delegación de jóvenes de nuestro país participará en las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de Química y El Salvador es sede del evento donde se contará con estudiantes de varias naciones. Son jóvenes talentos en la química. Mauricio Cañas y Emerson Sarmiento junto a sus compañeros representan a El Salvador en las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe de Química que se realiza en el país. Ellos juntos a otros jóvenes de siete países, la región tendrá la oportunidad de medir su conocimiento en ese campo de la ciencia. En mi caso yo espero aprender más sobre la química ya que más que todo para eso he venido y también espero obtener buenos resultados ya que por algo me he preparado. Nos hemos preparado varios meses, casi todos los domingos, así entrenando las Olimpiadas pasadas para poder competir. Ahorita pues siento que la Olimpiada va a estar muy competitiva porque es primera vez que hay siete países. El evento es organizado por el programa Jóvenes Talento de la Universidad de El Salvador junto con el Ministerio de Educación. Tenemos 22 participantes y los jóvenes realizan dos pruebas. Una prueba teórica de las ramas de química analítica, química inorgánica, química física y química orgánica y una prueba experimental. Entonces dentro de estas pruebas lo que ellos hacen es probar sus habilidades y su formación en el área de química. Gracias a la química como humanidad hemos logrado trascendentales cambios en la medicina, en la ciencia de los materiales, la producción de la energía, la protección del medio ambiente y mucho más. El decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas dijo que es necesario que las instituciones se involucren en educación para fortalecer el conocimiento de los jóvenes. Aquí van a salir los futuros investigadores en las áreas de ciencias, las personas que van a dar respuesta a los problemas más difíciles que tienen nuestros pueblos, pueblos latinoamericanos. El Salvador es por cuarta vez la sede de este evento que se realizará del 1 al 8 de agosto. Las competencias incluyen pruebas prácticas y teóricas para más de una veintena de jóvenes que son el futuro científico de la región. Este es un informe de Gerber Vázquez. Cero alergias con Alerset. Alerset presenta. Muy bien, unos olores y sabores así como el que le dije, mire Julito. Bien, ya vamos a... Va a dar una sorpresa Julito con unos olores y sabores próximamente que ni se imaginan. Eso sí, es mañana y hoy la sección es el agro. Y en este momento la sección es el tiempo o el clima. Vamos a platicar de lo que ha sucedido en las últimas horas y lo que se puede esperar para este día. Arrancando como siempre con la imagen que no miente, la de la verdad, cómo luce el volcán de San Salvador. En este momento afuera una panorámica que nos enseña parte de la zona norte de San Salvador en la colonia Escalón, que nos enseña también la zona oriente de nuestra ciudad capital desde Antiguo Cuscatlán, que es a donde está emplazada la cámara en la azotea del edificio Bicentenario de la Red Salvadoreña de Medios, de la RSM. Ahí tenemos la imagen del volcán con nubosidad también al fondo. Alcanza a ver usted, por eso cuando escuche o lea el pronóstico para este día, verá que dice de poco a medio nublado. Y esto está entre poco y medio nublado porque no está completamente despejado, ¿verdad? No tenemos cielo celeste por completo, sino que se aprecia nubosidad. A niveles bajos tenemos incluso, vea usted que se alcanza a ver un poquito grisáceo en la cadena de edificios allá en la falda del volcán de San Salvador, allá donde está la asta de la bandera del Redondel Masferrer, que ya lo hemos identificado perfectamente a dónde está, porque ese es un buen punto de referencia. Cuando usted identifica el Redondel Masferrer, ya sabe más o menos dónde está ubicado el asunto o por dónde estamos. Y si no lo ha ubicado, le invito a que lo haga. Vea usted de izquierda a derecha en la pantalla, en esa cadena, tal vez allá llegando a la izquierda, donde termina la falda del volcán, no tanto, ahí va a haber el asta de la bandera del Redondel Masferrer. Para que nos hagamos una idea dónde estamos, vamos ahora con el mapa, porque luce muy bien el volcán, bonito, verde, cómo ha recibido agua estos días, seguramente eso mucho tiene que ver con la verdosidad que muestra el fenómeno geográfico. Y atención, porque vamos a comenzar a hacer el repaso y la proyección semanal de lo que podríamos tener esta semana y de lo que nos puede esperar en condiciones meteorológicas y también lo que dicen los expertos con relación al desarrollo potencial que tengan algunos fenómenos para convertirse en ciclones o no. Aquí, por ejemplo, este se va a desplazar hacia el oeste. Nos colocamos acá porque ya hay un color rojo. Eso quiere decir que hay alta posibilidad de desarrollo y dicen, ahí está, justamente lo identifica con un 60%. Aquí está, más del 60% de posibilidad de desarrollarse ciclón en las próximas 48 horas, dice, dos días. Pero usted dice, ah, bueno, va para allá, o sea, se aleja del Salvador que está aquí. Y como va para allá, bueno, eso es relativo porque al formarse como ciclón va a generar inestabilidad en toda esta área y eso es lo que nos complica a nosotros. ¿Por qué? Porque toda esta franja de manchas rojas que usted mira acá, toda esta franja, vea usted que no está aquí arriba ni acá abajo, está justo aquí en el centro, es lo que conocemos y llamamos como zona de convergencia intertropical, o SIT, o zona de convergencia, que es a donde se unen los dos trópicos y donde se genera inestabilidad. Esa zona está muy cerca de nuestro país. De hecho, aquí está la imagen, acercate a San Salvador, ya, perdón, a El Salvador, donde vemos que eso es lo que ha dejado lluvia a las últimas horas del día domingo, prácticamente en varios lugares de la República salvadoreña, y que, pues, se han reportado lluvias de moderada a intensa magnitud en algunos sitios de nuestro país. Bien, y más allá al Atlántico, tenemos otros fenómenos que están revolviéndose, pero que no representan directamente un problema. A mí me preocupará más por este del Pacífico que por estos del Atlántico, que van todos, parece, tienen tendencia de subir, de ir hacia el norte, así como le pasó a Franklin, ¿se acuerda? A Greta, todos esos terminaron más arriba. Y Dalia, nada más, es la que se formó encima de Honduras y que sí terminó con chanfle en la parte oeste de la Florida, donde ha dejado o dejó mucho daño. Bueno, al final de cuentas, el pronóstico ya para aterrizar. Y la pregunta de siempre, ¿va a llover sí o no? Y a esa es la respuesta bien fácil, es sí. ¿En qué momento del día, a qué horas y qué tan fuerte? Eso es lo que difícilmente alguien le puede decir y sacar un reloj y decirle, si no le están dando, mire, va a llover a las 11 con 53, con 40 segundos van a empezar a caer las primeras lluvias y va a durar tanto tiempo, eso es muy difícil hacerlo. Pero sí le podemos casi asegurar que las condiciones por lo que vemos en el mapa están dadas para que las lluvias continúen en nuestro país a lo largo de la mañana, sobre todo al final de la mañana, al mediodía. Hemos explicado antes que eso tiene que ver con que el momento más cálido, más caluroso de un día es justo cuando el sol está en su zenith, eso quiere decir en la parte más alta. Cuando da el mediodía, ahí calienta más la superficie, eleva el vapor y con la nubosidad que tenemos se crean las condiciones para las precipitaciones y para lluvia. Entonces por eso tenemos lluvia a veces al mediodía, temprano a la tarde. Y lo mismo pasa al final de la tarde, donde también tenemos esos cielos que se ponen negros y empieza a tronar, a tronar y luego se deja venir el agua. Una condición muy similar a lo que vamos a tener este día. Así que, ¿dónde va a llover? Mire, cadena volcánica de lo casi por hecho. En la zona costera también, ya vio lo que pasó en el Mahahual, tuvieron que cerrar la turista porque se inundó. Ya vimos inundaciones también el fin de semana. Esto puede ser que se repita también este día lunes, no en tal intensidad, pero sí vamos a tener lluvia en varios lugares de nuestro El Salvador. Ya les dije, ahí si gusta, compártanos dónde llovió el fin de semana y cómo está la situación ahorita también. Ya vamos a ir a revisar sus mensajes en la transmisión en Facebook Live, en la página de Noticiero Hechos. Y gracias por depositar ahí también sus saludos y sus buenos deseos para todo el equipo. Tómelo en cuenta, deje ahí su mensajito y lo que no deje es su paraguas. Llévelo, cierre las ventanas, no deje la ropa colgando, ya sabe, y limpie las canaletas de su casa también. Por eso es que tiene goteras, porque las canaletas se saturan en el verano y después uno no las limpia y ahí está el aguacero. Esta es la sección del tiempo. 24 horas sin alergias. Alerset presentó... ¡Astru! ¡Astru! ¿Alergias? ¡Tranquilo! Disfruta 24 horas sin los molestos síntomas de las alergias. Alerset en sus dos presentaciones. Jarabe sabor a uva y cápsulas de gelatina blanda. Cero alergias con Alerset. Saben que justo ayer, vamos a abordar un tema en este momento, justo ayer lo platicaba con mis papás, que a veces no estamos, bueno, no a veces, nunca se está preparado de una manera idónea para la muerte. Y estamos en un... Me refiero preparados económicamente para todo lo que significa... Y emocionalmente también. Emocionalmente ni se diga, ¿verdad? Y a veces no queremos. O sea, es un tema que hasta miedo nos da catar, porque ayer mi papá, mi mamá, yo platicábamos y... Yo sentía miedo, sentía miedo platicar ese tema, pero al final ya cuando uno lo hace de manera formal y me decía mi mamá, hijo, pero es que lo tenemos que hacer, uno tiene que estar preparado para estos momentos. Y ahora la pregunta, ¿cuánto cuesta morirse en El Salvador? Es una buena pregunta y es una realidad, porque nadie quiere pensar en una cuestión que es... Lo único que es... Mire, uno puede decir cualquier cosa en la vida. Pero... Cualquier cosa puede decir uno, cualquiera, pero todo puede ser o no puede ser. Es decir, puede ser cierto, puede ser falso, puede ser que pase, puede ser que no pase. Lo único que siento bien, mil por ciento seguro en este planeta es que todos los que estamos acá y todos los que están viendo noticieros hechos, en algún momento, primero Dios sea dentro de unos cuantos años, bastante, pero nos vamos a petatear y nos vamos a ir y vamos a dejar aquí algo o no. Esa es la única realidad que existe cierto y que vamos a ir pues allá a otro mundo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es posible que ante la única cosa que es cien por ciento seguro que vaya a pasar, no estamos preparados? Correcto. Se convierte en un tema tabú. Y estamos preparados para otras cosas que no sabemos si van a pasar, pero para lo que sí sabemos que va a suceder con nosotros o con nuestros padres o con nuestros hijos, no nos preparamos. No entiendo. No queremos prepararnos. No queremos, no queremos. No queremos prepararnos. No queremos. Porque sabemos o estamos conscientes de qué va a ocurrir, pero no queremos que pase. Entonces, nosotros mismos nos frenamos a prepararnos para ese tipo de cosas y no lo hablamos dentro de la familia. Pero para que nos ampliemos la información, tenemos a Carla Aranima. Adelante, Carla. Carla, ¿por qué estamos abordando este tema? Buenos días una vez más. Buenos días, compañeros. Así es, justamente como ustedes mencionaban, las personas no les gusta hablar de este tema y de igual forma no tienen una preparación para cuando este momento llegue. Debido a la situación de la crisis económica que hemos estado viviendo en el último tiempo, también la inflación que hemos estado viviendo en los últimos años, hemos querido conocer cuáles son los precios de esos servicios en los cementerios y en las diferentes funerarias para que la población lo vaya tomando en cuenta, a pesar de que es un tema que muy poco se habla. Pero para conocer cuáles son los precios de estos servicios, en la siguiente nota le vamos a contar. La muerte en El Salvador continúa siendo un tabú. Algunas personas se evitan hablar del tema o no están preparados para la pérdida de un ser querido. Pero acá le contamos cuánto cuesta morir en El Salvador. Los servicios fúnebres privados son los más buscados por personas con mayor poder adquisitivo. Por ejemplo, sondeamos los precios de un complejo funerario en Santa Elena, los cuales rondan entre los 18 mil dólares, que le incluye desde la preparación del cuerpo hasta el sepelio. En otros camposantos en San Salvador, brindan el servicio desde 7 mil dólares que incluye espacio para cuatro criptas, es decir, el lugar donde descansarán los restos de su ser querido. Y para las familias con menores ingresos, en una funeraria ubicada en el centro de San Salvador, encuentra los ataúdes desde 400 dólares que brinda el servicio completo. El precio económico es de 400 dólares, que es la básica. De allí siguen los otros precios, que son de 500, 700, 900, 1.000, 1.300, 2.000, 1.800 y así. Lo que incluye en el servicio funerario es la caja, la preparación, sillas, candeleros, lámparas, crucifijos, el altar, traslados, si lo tienen en el hospital, se lo traemos al laboratorio a preparárselo. Y si lo tienen en casa, le llevamos al doctor para que le levante reconocimiento. Y si lo quiere preparar a domicilio, le llevamos al preparador también. Por lo que consultamos con la alcaldía de San Salvador, quienes administran varios cementerios. Entre estos, La Bermeja, uno de los más populares del área metropolitana, donde el costo es el siguiente. Este tiene un costo de 49.30, y básicamente es el beneficio que tenemos las personas que tienen domicilio de San Salvador, San Salvador. Lo único que deben de hacer siempre es presentarse acá a las oficinas administrativas, presentar el DUI del fallecido, donde nosotros podamos comprobar que el domicilio realmente era San Salvador, San Salvador, y el DUI de la persona responsable y la certificación del médico o del hospital en el que haya fallecido. En el caso de la funeraria, incluye básicamente el transporte, la preparación del cuerpo, el ataúd, y todo el servicio que representa un velorio. La única diferencia del precio es el ataúd, que son ataúdes un poco más sencillos, los de 320, y los de 710, pues ya son ataúdes como un poco más, más completos, ¿verdad?, que ya traen una ventana y demás características. Pero si usted desea que los restos de su ser querido descanse fuera de San Salvador, podría encontrarse con precios más bajos. Por ejemplo, consultamos con el cementerio municipal de Soyapango, el cual tiene un costo alrededor de 104 dólares para 7 años. Luego tendrá que pagar el mantenimiento con un precio de 8 dólares al año. Pero, ¿qué opina la población sobre este tema? ¿Están preparados para la muerte de un familiar? ¿Y cuánto estarían dispuestos a cancelar cuando llegue este momento? Bueno, por el momento no, pero sí han llegado vendedores y toda la cosa, pero... Porque la verdad es que de un momento a otro suceden las cosas y nadie lo espera. La verdad no, nunca he ido a cotizar algún ataúd, porque... Nunca he hecho eso. Sí, la verdad es que digo yo que unos 2 mil dólares va, porque... Es de prepararse, uno nunca sabe, nunca sabe uno, pues... Siento que unos mil dólares o unos mil quinientos por ahí, lo más baratito, porque no creo que una caja valga 200 dólares hoy. Datos oficiales en El Salvador hasta el 2021 revelaron que en un año murieron 54 mil salvadoreños, es decir, 8.66 muertes por cada mil habitantes, por lo que contar con cementerios con facilidad de pago para la población debería ser prioridad para el Estado. Con imágenes de Carlos Klee, Carla Araniva, Noticiero Hechos. Bueno, y como bien escuchábamos, compañeros, en el informe que les hemos preparado, sondeamos precios desde esos servicios fúnebres para las personas con mayor poder adquisitivo y así también como para las personas que buscan una facilidad de pago, es decir, en estos cementerios municipales que le brindan un mejor servicio, un pago más bajo para la población salvadoreña. Como bien escuchábamos y conversábamos con varias personas, muchas no están preparadas para que llegue ese momento como lo mencionábamos, económicamente o también sondeando los precios de cuánto podría costar un ataúd, un servicio fúnebre y hasta un lugar en el cementerio y los diferentes cementerios que se encuentran en el país. Por mucho tiempo, por muchos siglos, las personas han optado por despedir a sus familias con un sepelio digamos normal, despedir el cuerpo completo de su ser querido, pero en los últimos años ha habido otro método que las personas han optado. efectivamente Carla y este otro método que buscan la población es la cremación, una práctica que consiste en el proceso de inserir los restos del cuerpo hasta reducirlos en cenizas, los cuales son depositados en una urna funeraria, pero ¿cuál es el costo en El Salvador de este servicio? Luego de un sondeo que realizamos en varias funerarias, identificamos que la cremación y disposición de los restos oscilan entre los 2.200 y 3.000 dólares. Incluso un poquito menos, tal vez puede ser, les puedo decir. Y este servicio en su mayoría le incluye la preparación del cuerpo para ser velado 24 horas, sala de velación, el traslado hacia el crematorio, la urna donde se depositarán las cenizas y el traslado de su ser querido hacia el acto religioso o campo santo. Sí, y muchas veces incluye también, sí, y no va ahí tan bien explicado, pero también incluye, sí, esto es la documentación que hay que presentar, pero aparte de lo que incluye el servicio es el médico que llega al lugar a donde ha fallecido la persona a levantar el documento que tiene que levantar un médico cuando alguien ha perdido la vida que certifica que está fallecido y el proceso en la alcaldía para la obtención de la partida de defunción. Todo esto lo incluye en los servicios y yo le puedo decir si me quieren preguntar me pueden preguntar después, pero conozco de uno que cuesta incluso menos de 2 mil dólares y que hay facilidades para pagarlo mensualmente y uno tiene que pagar la diferencia nada más si la emergencia sucede en lo que uno está pagando. ¿Qué hay que tener siempre listo? Siempre listo hay que tener el DUI de la persona que fallece, el DUI de la persona responsable. aquí está el certificado de la persona que ha fallecido que esto es lo que hace el médico que eso ya lo incluyen a veces los servicios de cremación o los servicios funerarios ya incluyen eso el trámite de la partida de defunción también a veces ya lo incluyen y el trámite subsidiario con abogado esta es otra cuestión porque aquí si vamos a hablar de otra cosa miren si uno no está ni preparado ni donde lo van a meter cuando uno se muera menos está preparado a veces para qué va a pasar con mis cosas cuando me muera y ese trámite subsidiario con el abogado ya tiene que ver con testamentos con herencias y demás que es otra cosa y que créanme vale la pena resolverlo porque ahí le vamos dejando los problemas y la casa del bisabuelo sigue estando a nombre del bisabuelo y creemos que es del abuelo y de la abuela y de la mamá porque le dijo a la tía que la casa es suya mi hijita y nadie ha hecho nada en papeles y la casa está registrada a nombre de un bisabuelo y cómo ahora con toda la descendencia se lo reparten pero bueno a la hora de fallecer esto es bien importante tenerlo en cuenta y estar preparado saber que es algo que va a suceder que es algo de lo que no nos gusta hablar pero que tenemos que hacerlo pero que debemos estar preparados y cuanto antes mejor cuanto antes mejor porque imagínese ustedes ya están preparados o se están preparando en familia estamos pagando un plan como les decía para que la primera persona que se vaya pues ya tendrá ya sabremos qué es lo que se va a hacer con esta persona estamos ya preparados sabemos qué número marcar a dónde llamar a qué agente hablarle para que nos ayude en ese proceso para que se active todo el protocolo totalmente vale la pena hacer sí, correcto también por medio de mis papás digamos pero justo por eso le mencionaba que ayer ya estábamos platicando de eso pero ya como en otro tono verdad pero es un tema bien complicado bien sensible precisamente estábamos en la vela de la mamá de un amigo y eso nos llevó verdad que la familia estaba bien preparada al menos para lo de la vela y todo ese proceso entonces y ahí salió la plática pero qué buen tema el que nos ha presentado en esta ocasión Carla Araniva y justo en los comentarios nos dicen por ejemplo dice Israel Garay buenos días sucede que no queremos aceptar una realidad que tenemos segura pues sí así es que respalda también la opinión las personas que usted entrevistó en la calle Carla Araniva es un tema que nos cuesta abordar muy sentimental pero hay que abordarlo con toda la naturalidad del mundo porque ese algo que va a pasar no es desearle el mal a nadie ni desearle ni que el abuelito o la abuelita vayan a salir con que a ustedes ya quieren que yo me muera no es eso o ya me están matando no es que hay que estar preparado porque chance y uno de joven se va antes y uno nunca lo sabe uno no sabe cuándo va a morir a veces las personas fallecen por una enfermedad eso les permite de una u otra forma prepararse pero si usted fallece digamos ahora mañana en un accidente de tránsito y no estaba preparado para esto y usted Rocío Carlos ya saben perfectamente el servicio que ha contratado pero que es lo que pasa emocionalmente usted está acabado cuando le dan una noticia así emocionalmente vienen también porque hablemos de las estafas Carlos porque eso también ese Carlita es un tema también amplio las funerarias que le ofrecen tal cosa y a la hora de que usted necesita el servicio no hay nada no hay nada y por qué porque usted no se fijó no había firmado esto y eso también hay que ponerle ojo como dicen revisar la documentación que les entrega y todos los servicios que ofrecen de igual forma comunicárselo a la familia para que estén conscientes de todo el servicio que se les va a ofrecer ese día el contacto el contacto de la funeraria ya lo están pidiendo ya le dio publicidad mira ya están pidiendo el contacto de su de su sí ya se lo voy a compartir de su corredor ahí se lo voy a compartir Carla Araniva gracias por este tema que has puesto en agenda este día con gusto compañeros es un poco del panorama para la población salvadoreña y que estén pues preparados ya vayan preparándose para cuando este momento llegue como hemos dicho no todos estamos listos o no todos queremos hablar de esta situación de algún ser querido o de nosotros mismos así es que ese es un poco del panorama del costo de los servicios funerarios en las diferentes poderes adquisitivos que se pueden tener con gusto feliz día gracias gracias Carla ahí hay que hacer énfasis en el tema que presentó Carla las alternativas tanto de 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 mucho poder adquisitivo en Camposantos donde le dan todo y son grandísimos y oscilan los precios de 15 mil a 20 mil dólares la cremación que es una alternativa bastante económica y que ofrecen planes para pagarlo en varios años así uno ni va sintiendo y lo va pagando y el otro que es el tema municipal ¿verdad? atención con eso usted acérquese a la alcaldía de su municipio y pregunte qué alternativas hay porque también cuesta pues ¿verdad? no es pero no es igual pero no es ningún otro cementerio privado digamos totalmente mire que tanto habrá incrementado la preferencia a los servicios de cremación en el país últimamente me llama la atención ¿sabe por qué? por los comentarios de las personas se muestran interesados me llama la atención bastante el desarrollo de ese tema fíjense bueno mire ese es un buen tema de la cremación sí es que mire bastantes personas están comentando hay muchas personas que cuando lo van a enterrar normal lo dejan ahí el cuerpo en un cementerio pero con la opción de la cremación usted puede llevar las cenizas lo que platicamos en su casa hay personas que tienen una especie de altar con una urna muy bonita una fotografía de la persona algún elemento algún objeto yo conocí el caso de una persona que era muy aficionada a un equipo de fútbol entonces estaba su urna con elementos de su equipo de fútbol y su fotografía y su recuerdo entonces es una forma de ahí entonces eso es tal vez lo que le interesa a la familia hay que acordarse también del aspecto religioso porque el tema de la cremación porque muchas personas dicen miren no no hay que cremarlo porque el día que venga cual es el día de la del no no Armagedón es la película no me quieras como se llama el día del rapto ah no el rapto es otro verdad el rapto no es no el día de que todos los muertos regresarán a la vida entonces dicen bueno y como va a ser si ya me cremaron entonces hay un aspecto religioso también ahí importante pero hay otro también lo menos importante y es el aspecto legal y eso está en la ley general de cementerios hay que hay que tener en cuenta esa ley también porque se habla de un plazo atención que el cuerpo de su ser querido no va a estar para siempre ahí ni esas osamentas ¿sabían que hay un plazo a través del cual uno tiene que esperar? me parece que son siete años al menos que ya después de siete años pueden ser removidos los restos e introducidos otros de un familiar o ser querido o se van acumulando en un solo espacio verdad esto hay que tenerlo en cuenta no crea que para siempre van a estar ahí los restos se mueven ya en algún momento ¿pero sabe qué? quienes no sufrirán eso iba a mencionar verdad justo de ese tema iba a hablar que existe otra alternativa y la están aplicando en una comunidad esto en Zacatecoluca ahí habitantes están utilizando los patios de las viviendas como cementerios ya que dicen que debido al deterioro de las calles es complicado hacer el traslado de los fallecidos y los vehículos de las funerarias tienen dificultades para poder ingresar en la siguiente nota todos los detalles sobre esta alternativa para poder enterrar a sus familiares veamos completamente deteriorada se encuentra en la calle de acceso a la comunidad Ulapa de Zacatecoluca departamento de La Paz esta situación afecta a más de 200 familias del sector quienes tienen dificultades para trasladarse ya que en el lugar no hay servicio de transporte público incluso el transporte privado se limita a ingresar debido a la condición de la arteria y los que si lo hacen cobran entre 25 y 40 dólares por viaje según los habitantes por lo que ante una emergencia dicen que es imposible salir de la zona algunas de las personas que se encuentran enfermas no pueden ser movilizadas con facilidad para recibir asistencia médica pero eso no es todo debido a que son más de 2.2 kilómetros de calle los que se encuentran dañados los residentes incluso se han visto obligados a enterrar a sus seres queridos en los patios de las viviendas como el caso de Tania que hace cuatro meses tuvo que sepultar a su abuela a un costado de la casa pues se nos enfermó se buscó transporte pues no se halló los pubertaxis de Zacate cuando a ellos se les habla y se les dice de donde somos ellos dicen que no que ellos no entran en el camino ella falleció no logró llegar al hospital también a veces las ambulancias no entran es raro que una ambulancia adentra entonces debido a todo eso se está haciendo pues esto de dejarlos aquí en la casa aquí cerca a veces si no se les hace misa pues bien salen de la casa para el lugar donde van a ser enterrados vean y ahí pues ya no se complica tanto uno en buscar transporte porque al igual como les o sea transporte de otro cuesta ya o sea más del 50% de los habitantes tienen entre uno y tres familiares sepultados dentro de los terrenos de sus hogares entre ellos está Don Cruz quien ha enterrado en el jardín a su madre y a su sobrina dice que tomó esa medida por las mismas dificultades del deterioro de la calle mi madre tuvo un accidente se golpeó parte del cráneo y entonces en esos momentos no hallábamos nosotros que hacer verdad porque buscábamos quien los auxiliara para sacarla a ella de este lugar hay veces uno busca los carros los vehículos y no quieren por el estado de la calle y hasta que hay alguno que más o menos dice si voy a ayudarles arriesgándose verdad y por eso es que nosotros tenemos tantos problemas acá con nuestros familiares que se enferman con nuestros familiares que se los mueren por eso es que decidimos sepultarlos en este lugar estas familias forman parte de comunidades de fe organizadas en acción quienes solicitaron al alcalde de Zacatecubuca Orsi Moreno que intervenga para que la dirección de obras municipales ejecute un proyecto para reparar la calle pero afirman que no han tenido apoyo del edil dijo que nuestro proyecto le iba a dar seguimiento lo iba pues lo más pronto agilizar lo cual hasta la fecha no ha cumplido nos dijo ese día que en 15 días él se comprometía a formar a elaborar carpeta técnica en conjunto con la unidad de proyectos de la alcaldía y él nos iba a dar seguimiento a irla a dejar a la don nosotros lo que hoy por hoy exigimos que nos den una explicación a todo esto porque nos sentimos burlados como comunidad como líderes tenemos el caso aquí de Zacatecubuca que hasta el 2021 en el año 2021 cuando todavía estaba el FODES la alcaldía recibía de fondo FODES mensualmente la cantidad de 435 mil 190 dólares con 76 con 26 centavos ahora ya no recibe este fondo FODES la alcaldía ahora lo tiene la DOM que está haciendo el alcalde para hacer que esos 435 mil vengan aquí a obras en el municipio de Zacatecoluca los habitantes esperan una solución para que después de varias décadas finalmente puedan contar con una calle renovada la cual beneficiaría a más de 700 personas con imágenes de Juan Casellanos un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos Bueno ahí teníamos el proceso que realizan en esa comunidad que es bastante diferente a lo tradicional digámoslo de una u otra forma y esto como consecuencia de las problemáticas que tienen para el acceso de transporte tanto público como privado así que el llamado ya está hecho para las autoridades para que puedan trabajar en esa zona bien vamos a desplazar señal ahora con Moisés Adelante Moisés buenos días nuevamente buenos días así es me encuentro exactamente en una convocatoria que hizo el movimiento sindical de El Salvador para manifestar algunos temas que han estado en la mesa del diálogo público con respecto a diferentes problemáticas en cuanto a trabajadores y otros temas me encuentro con Ricardo Monge quien es uno de los organizadores coméntenos cuáles son los temas que han traído este día a esta conferencia muchas gracias estimados compañeros de la prensa en especial a ustedes como Canal 12 bueno primeramente decir que como movimiento sindical hablándolo así siempre hemos apoyado las transformaciones de nuestro país y hemos apoyado siempre a nuestro presidente Nayib Bukele lo hemos dicho lo hemos demostrado pero ante la clara violación que hay de convenios internacionales de la OIT de nuestros contratos colectivos y todo eso es decir de diferentes funcionarios que están violentando los derechos de los trabajadores no podemos quedarnos callados se está violentando la libre sindicalización libre contratación colectiva convenios de diálogo social 144 154 también 87 98 OIT Constitución de la República Código de Trabajo con B perdón contratos colectivos y todo eso organizaciones históricas que por años hemos luchado y hemos apoyado estas transformaciones por eso le decimos señor presidente no es posible que esté rodeado de gente totalmente enemiga de los trabajadores cuando nosotros hablando así en buen salvadoreño hemos puesto unas grandes cantidades de votos como clase trabajadora para llevar a la asamblea legislativa a muchas personas que después se les olvida que los trabajadores hemos sido parte fundamental de eso parte muy determinante y por lo tanto ya no nos como quien dice le echan tierra a uno atacan al movimiento sindical cuando se quieren seguir sirviendo los votos del movimiento sindical de los trabajadores de la clase trabajadora son determinantes piénsenlo bien lo que están haciendo piénsenlo bien reflexionen porque en este momento nosotros hemos dicho basta ya como se han constituido estas presuntas violaciones a tratados internacionales de la OIT primeramente quieren liquidar el INSAFOR que es un convenio 144 también no se quieren sentar a negociar los contratos colectivos prueba de ello seguro social también convenio 144 ¿me entiendes? además de eso no quieren permitir la libre sindicalización no quieren permitir para nada que es el 87 luego el 98 la contratación colectiva y luego lo que incentiva y motiva el 154 que por cierto el año pasado lo fuimos a depositar estos convenios están ratificados y están vigentes si hemos ido nosotros a depositarlos como clase trabajadora la OIT que hay que esperar un año y ya están vigentes perdónenme pero eso es una sinvergüenzada ya ¿verdad? que se ratifiquen convenios y no se quieran respetar entonces esos son unos de los ejemplos aparte de muchos despidos de trabajadores organizados de los sindicatos de salud pública de también el seguro social de Fosalud del ministerio de obras públicas compañeros del SITPES del SITPES también del puerto de Acajuta y así sucesivamente nos estamos llenando de miles de despedidos miles de despedidos con trabajadoras y desapareciendo las diferentes instituciones tripartitas y el seguro social no se escapa ¿por qué? porque siempre le han llevado hambre a su presupuesto que es de más de 800 millones de dólares entonces nuestro contrato colectivo es la garantía del seguro social de los trabajadores y de nuestra estabilidad laboral y al mismo tiempo la garantía para dar servicios para dar los servicios de salud que nuestra institución atiende son más de 2 millones de salvadoreños igual como salud pública que atiende una gran cantidad y todo eso entonces quieren totalmente empebrar las organizaciones o las instituciones como el caso nuestro lo que está pasando en Zafor viene el Fondo Social para la Vivienda y eso no se puede permitir permitir perdón se están violentando todas las leyes de este país tratados internacionales convenios internacionales hoy también códigos de trabajo todo lo que son contrataciones colectivas que nos han costado por años vidas hasta de compañeros eso no se lo podemos permitir a estos funcionarios de este gobierno puntualmente ¿qué es lo que están pidiendo? pedimos una mesa de diálogo pero de alto nivel pedimos una mesa de diálogo por decirlo así siempre nuestro ministro de trabajo Rolando Castro él siempre está pendiente como ministro de trabajo en buscar esas iniciativas ese diálogo social eso es lo que estamos pidiendo y que nuestro mediador o intermediario o mediador mejor dicho sea él pues nuestro ministro de trabajo porque es una persona que ha demostrado y está demostrando siempre trabajando por los trabajadores o por el pueblo valga la redundancia porque él viene del movimiento sindical por lo tanto hay que escuchar la propuesta de los trabajadores pedimos una mesa de alto nivel con propuestas y de carácter resolutivo nada de estar como quien dice queriendo maniobrar estas personas que están violentando solo para ponerle un ejemplo en el seguro social la señora directora del seguro social clara violadora de los derechos de los trabajadores clara Fran Galaví ministro de salud le toca también el fondo social el fondo salud mejor dicho igual y así sucesivamente podemos mencionar otro en CEPA en el ministerio de obra pública uno que dice que un argán ministro estrella es Romeo Herrera creo que se llama y así le puedo mencionar a una gran cantidad de funcionarios de otro este videgaín también enemigos de los trabajadores que pasa señores que pasa bueno ustedes están ahí andan después pidiendo los votos y todo vamos en campaña se puede decir la clase trabajadora es parte fundamental de las transformaciones de este país y lo ha demostrado y lo ha demostrado lo con hecho lo ha demostrado por lo tanto es lo que instamos señor presidente que se instale una mesa de alto nivel pero con carácter resolutivo y que nuestras propuestas sean tomadas en cuenta y ya dejen de desaparecer las instituciones o donde están contemplados los derechos de trabajadores ante la misma OIT convenios internacionales porque esto entonces quiere decir que el país nunca va a salir de su desarrollo para nada con este tipo de funcionarios que son grandes violadores de los derechos de los trabajadores y de los derechos humanos también porque los derechos de los trabajadores son derechos fundamentales de los derechos humanos aquí a alguien se le puede decir corrupto solo porque dice no, que no no ha robado que mira que no sé qué no señor cuando se cometen actos arbitrarios se violentan los derechos de los trabajadores y del pueblo también se comete corrupción porque se está jugando y atentando contra la vida la salud y al mismo tiempo con la comida de los hijos de los trabajadores bueno es parte de la información que compartía uno de los organizadores de esta conferencia donde exponen distintos temas con respecto al sector laboral bueno es parte de la información y de las exigencias que pedían que piden a la institución que viva que viva que viva que viva el pueblo unido jamás se ha vencido el pueblo unido bueno Moisés muchas gracias por este reporte vamos a estar pendientes de esta concentración y sobre todo si se quedarán en el lugar o tienen planificado realizar algún tipo de marcha en los alrededores muchas gracias Moisés esperamos el detalle completo en la próxima entrega de noticiero hechos continuamos con más información participa en el sorteo de ocho tablets y ser uno de los felices ganadores si eres asociado de ACOMIDRL participa en el sorteo de ocho tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar en ACOMIDRL siempre recibes más por tu dinero consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales ACOMIDRL evolucionamos por ti vamos a una pausa ya regresamos ayuda a tu vehículo a lograr mayor potencia más limpieza y menor corrosión con Texaco dice el Conte Gron D libera tu potencial vamos a continuación con un enlace está lista la periodista Iliana Leiva nuevamente le damos la bienvenida buenos días Iliana adelante con tu informe buenos días efectivamente compartimos información de tráfico desde la avenida olímpica y la 59 avenida sur en esos momentos ha cambiado el semáforo y van a comenzar a desplazarse quienes vienen desde sectores como el árbol de la paz también el boulevard los próceres entre otros puntos del país y vemos que al menos este tramo se mantiene bastante fluido pero una cuadra antes de llegar hasta la calle El Progreso precisamente ahí se genera carga vehicular para que lo puedan tomar en cuenta los automovilistas que van a utilizar esta ruta para desplazarse por ejemplo hasta la Alameda Rusbe también la avenida Bernal o la Alameda Juan Pablo II así que hay que tomarlo en cuenta en estos momentos comienzan a desplazarse quienes han incorporado desde sectores como la 49 avenida Sur y en estos momentos buscan desplazarse hacia la zona de la colonia Estalón también algunos se incorporan por esta ruta hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo y vemos que se mantiene pues bastante favorable el panorama algunos de los automovilistas que iban en el carril contrario se están incorporando en el sentido hacia la zona de la avenida Las Amapolas y vemos que ahí se ha generado también una fila de vehículos pero en estos momentos se ha cambiado el semáforo y comienzan precisamente a desplazarse todos estos automovilistas y motociclistas así que esa es parte del panorama que les podemos compartir y con estas imágenes retornamos con ustedes la señal buen día para todos Texaco Diesel con Tecron D ayuda a tu vehículo a lograr más potencia más limpieza y menor corrosión libera tu potencial presentó Muchas gracias Iliana Leiva continuamos con más noticias dos mercados que fueron consumidos por incendios serán reconstruidos con fondos provenientes de préstamos veamos de cuáles se trata hasta el 2 de octubre a las 10 de la mañana tienen las empresas interesadas para presentar sus ofertas en el proceso de licitación para la reconstrucción del mercado municipal de Santa Ana el cual será de dos edificios con dos niveles cada uno y una terraza después de eso pasaríamos a la etapa de evaluación y esperaríamos que digamos en la última etapa del año nosotros poder estar ya iniciando las obras como tal la edificación pues como les decía anteriormente es un edificio de 30 mil metros cuadrados que se debía siendo ejecutado aproximadamente en dos años para entregar la obra cerca de 7 o 8 oferentes que han venido acá el primer día oferentes nacionales e internacionales muy importante recalcar que desde 1886 no se edificaba no se edificaba un mercado nuevo en Santa Ana este espacio tendrá una capacidad para albergar a más de 2200 arrendatarios y se incluirán a los comerciantes de calles aledañas bastante grande el proyecto y va a ayudar a bastantes familias de Santa Ana otros de los mercados que serán reconstruidos es el de San Miguel que contemplará un solo nivel y una terraza con capacidad para mil comerciantes cual pues busca mejorar la infraestructura económica productiva y turística en este caso de la ciudad de San Miguel al reconstruir el mercado de la misma tenemos una reunión virtual el 18 de septiembre para todas las empresas interesadas tenemos una visita de campo el 20 de septiembre y esperaríamos estar recibiendo las ofertas de las empresas el 16 de octubre ambos mercados fueron consumidos por las llamas en 2021 y forman parte del componente 2 del proyecto de desarrollo económico local resiliente que serán financiados con préstamos del Banco Mundial actualmente la dirección de obras municipales también construye seis mercados en Musulután Sonzonate Cuscatlán La Unión y Santa Ana este es un informe de Marcela Rivera y a continuación veremos una cápsula que ha preparado nuestra compañera Pamela Zelaya sobre una innovadora idea de publicidad Amigos de Hola El Salvador cada vez la tecnología nos sigue sorprendiendo mucho más y en esta ocasión les quiero presentar Limini para todos aquellos que de repente buscan hacer publicidad les gusta conocer más acerca de la publicidad o aprender un poco fíjense que Limini se ha encargado de traernos esta Vaya Móvil Digital Cubo LED o Media Truck como ustedes quieran llamarlo y está chivísimo porque muchas marcas pueden anunciarse o ustedes que son emprendedores que me están viendo en este momento también pueden contar con este Media Truck así lo voy a llamar yo pero ustedes lo pueden llamar con cualquiera de los tres nombres que yo les mencioné anteriormente así que acompáñenme un poco a conocer todo lo que ellos hacen y cómo pueden utilizar esta gran herramienta de publicidad Sin duda alguna la publicidad en movimiento es una gran herramienta y una muy buena opción que pueden contar con Limini además de eso también desarrollan montajes de eventos institucionales comerciales y sociales también realizan activaciones de marca con recurso acorde al objetivo BTL para todos los que no conocen este tipo de publicidad también son acciones y estrategias de marketing que utilizan los medios de comunicación no convencionales y que generalmente se enfocan a un nicho de mercado o un sector pequeño cada una de las producciones que Limini realiza conlleva un proceso de planeación que el resultado es increíble y pueden decidirse hacer eventos en interior exterior y también nocturnos que no conocen Continuamos con más. Visite Galvaniza y llévese el original Polin GHT galvanizado de alta resistencia que le fabrican sin costo adicional a longitud exacta y entrega inmediata. Desde 1 hasta 14 metros al centímetro exacto para que ahorre tiempo y dinero solo en Galvaniza. Número 1 en hierro y techos. Y ahora nos vamos a enlazar nuevamente con nuestro compañero Moisés Bonilla. Adelante. Buenos días, así es Rocío. Me encuentro en el Culepar Constitución para informarles sobre el panorama del tránsito vehicular en este sector. Una de las arterias más importantes de la capital que conecta con distintos puntos como Apopa y otros que conducen hacia distintos lugares de esa zona. A través del Redondel Integración. Y también para quienes vienen desde ese sector y se incorporan también al Salvador del Mundo. Ahí vemos el tránsito vehicular de quienes se conducen al sector del Salvador del Mundo y que vienen del sector de Mexicanos y desde otro punto. Y quienes también se incorporan a la calle Los Isimiles. Aquí también podemos ver quienes vienen de este otro sector y que van con sentido hacia el monumento a la Constitución del Salvador también. Ahí vemos que está bastante, bastante fluido a esta hora de la mañana. Tomemos en cuenta que son las 7 y 29 minutos. Está bastante temprano aún, pero ya a esta hora comienza a complicarse el tránsito vehicular. Principalmente en los sectores donde circula mayor afluencia de autos. Como el caso del Boulevard Constitución, que es uno de los más utilizados. Y a veces se crea un tipo embudo vehicular donde esto genera tráfico. Ahí vemos que en este sector hay gestores de tránsito. Tanto de la Policía Nacional Civil como del Vice Ministerio de Transporte. Para gestionar la movilidad vehicular en este sector. Y es que tomemos en cuenta que hay un semáforo para quienes se quieren incorporar a la calle Los Isimiles. Pueden hacerlo a través de esta intersección. Cuando hay semáforo en una intersección suele pasar que el tránsito vehicular comienza a ponerse lento. Es por ello que los gestores hacen que esto sea un poco más ágil. Así es que si usted va a circular por este sector, está bastante fluido en algunos puntos. En algunos puntos, no en todos. Pero tome siempre las recomendaciones necesarias que hacen las autoridades. Como siempre, mantener un distanciamiento con los vehículos para no colisionar ante un frenón sin percatarse. Usted pueda impactar y colisionar con un vehículo. Esto podría evitarse tomando distancia. También hacer una revisión periódica de su vehículo para no quedar atascado en el congestionamiento vial. Esto es tan importante. Revisión tanto de agua y refrigerante como niveles de aceite. Y siempre atento al volante. Es necesario que los automovilistas manejen concentrados en la vía. Porque recordemos que es una de las causas más importantes que causan accidentes en la vía pública. Así es el reporte del tránsito vehicular desde el Boulevard Constitución. Bastante fluido. Bastante fluido. Tomando en cuenta la hora. Así es que está bastante normal. Esto podría intensificarse mientras van pasando los minutos. Pero por el momento bastante normal. Bueno, gracias Moisés por el reporte del tráfico en esa zona Boulevard Constitución. Para que usted lo tenga en cuenta si piensa utilizar esa arteria en los próximos minutos. De igual forma, mencionarle ahí hay presencia de gestores del Viceministerio de Transporte, Policía de Tránsito para agilizar la movilidad vial. Moisés Bonilla, gracias por tu informe. Así es Rocío, Boulevard Constitución. El tránsito vehicular bastante normal. Con esto, retorno la señal al estudio. Y la mejor manera de celebrar el fin de semana largo de los días patrios es disfrutar del 25% off que de Cameron Salinitas tiene para ti. Reserva hoy. Y con esta recomendación, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos. Vamos a la sección Hechos del Agro. Ahora veremos el Tiangue de San Rafael, Cedros. Sí, mercados para ganado. Sin embargo, estos espacios son utilizados por una barbaridad de emprendedores. Veamos los detalles. Ganado por todos lados. ¡Qué barbaridad! Y a escoger razas. Bienvenidos al tradicional Tiangue de San Rafael, Cedros, en Cuscatlán. Este mercado con gran historia, creado para la compra y venta, precisamente de ganado. Este, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque si yo, un ejemplo, tengo mis animalitos. O sea, usted sabe que es el ahorro. Un animalito es el ahorro, quiera así o no, ¿verdad? Y en una necesidad yo vengo, yo vengo aquí, sea como sea, vengo a traer dinero acá, a vender a la plaza. O si yo quiero comprar un animal, o sea, es importante. ¿Por qué? Porque el Tiangue, la plaza, es el punto específico donde todas las áreas cercanas se reúnen y sacan lo mejor que tienen para ofrecer a todas las personas. Son las seis de la mañana y decenas, pero decenas de cabezas de ganado es transportado al lugar desde diferentes puntos del país. Mientras tanto, de autobuses, pick-up, camiones y motocicletas, muchas personas bajan para también decir presente. Las calles principales a la alcaldía de esta municipalidad colapsan. La dinámica comercial es increíble. Más de cinco cuadras repletas de negocios. Eso es el Tiangue de San Rafael Cedros. Hablando a lo salvadoreño, podemos decir que aquí lo principal es la venta de vacas y toros. Pero hay más, mucho más, por ejemplo, cerdos, aves de corral, cabras, pelibueyes, por mencionar algunos. Este Tiangue es bastante emblemático. A nivel nacional ocupamos el segundo lugar a niveles de Tiangue. Y, pues, prácticamente todos los gobiernos municipales le han dado mucha prioridad a este Tiangue para que este comercio, pues, no muera, ¿verdad? Y, pues, y en este momento que la cuestión de los fondos FODES ha disminuido bastante, pues, en nuestro municipio, pues, con las entradas del Tiangue, pues, este, nos ha ayudado muchísimo a salir adelante. Aquí las personas andan con los billetes en la mano, porque las oportunidades se tienen que aprovechar en el momento. Segundos pueden marcar la diferencia para hacer un buen negocio. Se regatea. No falta quien juega con los precios hasta llegar a uno que le convenga a ambas partes. Si es así, de inmediato se dirigen al área de registro de la municipalidad. Pero, como les mencioné, hay de todo. Es un espacio para emprendedores. Por ejemplo, encontramos a un señor que desde Santa Ana llega todos los sábados para ofrecer sombreros. Tenemos este sombrero calidadico. El precio normalmente es de 35 dólares. Acá el cliente lo compra por 22 dólares. Pero al poder poder se le baja hasta 20 dólares. Es un sombrero flexible, de marca, es Nikol Especial, su recreativa tortilla interna, sus marcas. Es un sombrero bonito, lo compran para el trabajo, ¿verdad? Bueno, sí, porque tengo buenas camisas ahí. Venga, ven, las largas, a bautola y a bautola. ¿Y qué más? Zapatos, botas, ropa de primera y de segunda. Al tiangue llegan muchas personas de zonas rurales que aseguran aquí es una oportunidad para comprar porque los precios son accesibles. Y créame que así es. Lo comprobé. Quedé hasta admirado y comprendí muy bien lo que me habían asegurado. ¿Desde hace cuántos años viene el tiangue usted? Ah, tengo 75 años tengo y tengo como 45 años. Es el movimiento en un día de tiangue. En este caso, es todos los sábados desde las 6 de la mañana hasta primeras horas de la tarde. Uno de los mercados con gran historia en el país, que autoridades municipales han tratado de mantener activo. Mismo panorama, se vive diferente día de la semana en el tránsito. Nueva Guadalupe, Aguilares, Hilo Vasco, Santiago, Nonualco y San Francisco Menéndez. Municipios donde siguen existiendo estos tipos de mercados. Con imágenes de Alfredo López y edición de Ángel Flores, Julio Guevara. Hechos del Agro. Relinchos y galopes es lo que más se escucha aquí. Muchos aseguran que el tiangue es una fiesta. Así lo han vivido desde siempre. Y podemos decir que para algunos es una tradición que se debe heredar y luchar para que no desaparezca. Tenemos visitantes de todo el país y me atrevería a pensar que también de otros países. Porque acá en este tiangue municipal, pues vienen ganaderos de Guatemala, Honduras. Entonces, por eso le digo yo de que nos visitan de varios lugares de todo el país y del exterior. Porque de aquí sale bastante ganado para Guatemala y Honduras. Eso sí, para comprar en los tiangues se debe tener buen ojo y no dejarse ir a la primera. Porque después podrían salir los arrepentimientos. A eso me refería cuando dije que se puede regatear. Platicando con los ganaderos me contaron que llegan personas que exactamente viven del comercio y otras. Porque las necesidades los tienen preocupados y en ocasiones son quienes llevan mejores bestias. Hablando de ganado, claro. Bueno, algunos solo llevan intenciones de vender y lo logran. Pero en el camino encuentran alguna oferta, por decirlo así. Y regresan a casa con otro animal que días después buscarán venderlo a mejor precio. Es la dinámica de todos los sábados. ¿Este día le fue bien a usted? Más o menos, gracias a Dios. Gracias a Dios. El año pasado perdimos. Los otros leros que andan por ahí. Pero como hacía la vida, de ganar y perder. ¿Entiendes? No solo de ganar ni solo de perder. Aquí estamos. Ya le he dado. A ustedes me lo van a pagar. Ya me lo van a pagar. Pero ustedes esperan a que me pague. Bueno, la ventaja es que cuando nosotros compramos por fuera, pues venimos a revender. Y si damos algo a precio aquí, compramos aquí. Llamamos para la casa o revendemos aquí también. Esa es la ventaja, que después de la compra, pues sí se vende. Mire, estos tiangues son viejos. Sí, no, desde que yo me acuerdo. Yo estoy viniendo desde que yo tenía 20 años. Y yo tengo 52 años. Estoy viejísimo. Estoy viejísimo. En los tiangues, la mayoría viste de cuadriculado, pantalón de lona, sombrero o gorra. Ese es el look que predomina. Obviamente. Al fondo, siempre escuchará rancherones y los corridos que ahora están de moda. Algunos comerciantes llegan con camiones repletos de animales. En el lugar los marcan con spray de diferentes colores para no confundirlos a la hora de hacer algún negocio. Caballos también hay. Claro que sí. Están en otro lado. Al igual que los cerdos, las cabras, los pelibueyes. Bueno, es que si hablamos de ganado en general, aquí lo encontrará. Por sectores. Por el orden que se mantiene. Pues el tiangue para mí significa un lugar de negocio. De que uno viene a comprar vaca parida, ternero, venía a vender y a comprar. Entonces yo a veces vengo a vender y hoy he venido a comprar. Una vaquita parida. Entonces, pues, es un lugar aquí muy productivo. Y el tema de la ganadería, ¿qué tan complicado está en la actualidad? Mire, ahorita, pues, lo que tenemos es el mantenimiento que se ha encarecido, ¿verdad? Y no se quiere anivelar los precios de la leche con el precio de la harina, ¿verdad? Pero espero que tal vez primeramente Dios, ¿verdad? Algo cambie, ¿verdad? La situación. Porque nosotros los que tenemos ganado, vamos haciendo solo para la comida de la paca, ¿verdad? No sacamos ganancia como antes, que la harina estaba a 22, a 20, hoy se compra a 26, ¿verdad? Y la leche, pues, los lecheros no quieren anivelar el precio, quieren comprar barata la leche. Y quienes han sacado provecho también son los habitantes de la zona. Todas las casas se convirtieron en negocios de comida y peluquerías, por mencionar algunos. Un tanque es, pues, que aquí viene de todo, aquí viene de todo y todo se vende. Así es que, ¿por qué andamos? Porque yo, en mi persona, yo compro y vendo, yo compro y vendo. Esas son áreas específicas. Ya le mencioné que todo está sectorizado por el orden y así se puede recorrer cuadra por cuadra y encontrará productos que usted ni imagina. Algunos están dirigidos a la actividad agrícola porque es lógico que la mayoría de personas que llega a este lugar está relacionada a oficios de ese rubro. Por ejemplo, me encontré a esta persona que se dedica a la fabricación de estructuras ganaderas. Nos contó lo que es emprender y tratar de rebuscarse para salir adelante. Dice que afortunadamente lo está logrando y ahora ofrece sus productos y servicios en todo el país. Como el nombre lo dice, nos dedicamos a realizar estructuras para el ganado. Realizamos lo que es comederos a base de material, barril plástico. Lo trabajamos con estructura de tubo una por una engalvanizado. Este, hacemos, hay una baranda que se le llama enil. Enil, esa es una estructura para echar pacas de suazo, zacate o basura de frijoles. Es una estructura de 3 metros por 1,80 de alto. Usted le agrega el zacate arriba y el animal llega solo a sacar comida ahí a un extremo, ¿verdad? Hacemos corrales, hacemos galeras, distribuimos lo que es comida también invierno y verano para el ganado. Trabajamos con el silo, con el silo elotero. Y para que vea que hay de todo, encontré hasta maquinaria agrícola. Porque ahora los agricultores están haciendo uso de herramientas con tecnología para fortalecer el trabajo que realizan. Él también es emprendedor y decidió apostarle a este rubro porque asegura que lo ve prometedor por las facilidades que aportan estas máquinas. Nosotros les ofrecemos picadoras de zacate, motores eléctricos, diésel, gasolina y también ofrecemos molinos de nixtamal, ¿verdad? De una tolva, de dos tolvas o molino familiar como la gente lo busca. ¿Los precios cómo están actualmente? En el mercado andamos precios competitivos porque la demanda en el país de molinos o de picadoras se ha vuelto bastante, pero tenemos, digamos, precios competitivos. Si la gente va a comprar por calidad, al ver el producto, pues ellos ven qué les parece, ¿verdad? Y nos pueden visitar, los pueden visitar en carretera Panamericana, kilómetro 20 de Vío San Pedro, Perulapán. Ahí estamos ubicados. ¿Y los sábados aquí? El día sábado venimos a los tiangues o incluso otros días también los desplazamos a diferentes tiangues, ¿verdad? A promover nuestros equipos que vendemos, equipo agrícola, ¿verdad? Ordeñadoras, descrevadoras, etcétera. Hay variedad de productos. Y así, un día en este mercado. Es el tiangue de San Rafael Cedros en el departamento de Cuscatlán. Tiangue que se realiza todos los sábados desde las 6 de la mañana, exactamente en este tramo de la carretera que conduce a Hilo Vasco. CREAMOS ESTRATEGIAS IMPACTANTES Aeropuerto de El Salvador Estadio Cuscatlán Presenta Y gracias a Viva Autor, hacemos un enlace del tráfico con la compañera Carla Araniva. Adelante. Así es compañeros, me he trasladado hasta el boulevard Los Próferes para compartirles el panorama vehicular. Y gracias a Viva Autor, voy a proceder a mostrarles las imágenes, para que puedan observar cómo se comporta el tráfico vehicular, específicamente de los que se incorporan desde la 49 Avenida Sur, o también desde la calle Montserrat, y buscan hacia el sector del árbol de La Paz, o también transitar sobre todo el boulevard Los Próferes, con sentido hacia la incorporación del boulevard Monseñor Romero o la Alameda Manuel Enrique Araujo. Como estamos observando, bastante complicado ya el panorama en este sentido, que busca hacia el sector de Santa Tecla. Podemos observar cómo los vehículos por varios minutos se quedan detenidos para poder avanzar en la vía, ya que el panorama se está complicando, ya está complicado en este sector. También estamos observando bastante complicación de los que vienen desde el sector del árbol de La Paz, también han transitado sobre todo el boulevard Los Próferes, desde el sector de Santa Tecla, y buscan incorporarse hacia ya sea la autopista Comalapa, buscan también incorporarse hacia la 49 Avenida Sur, o buscan también hacia el sector de la calle Montserrat. Podemos observar que también se encuentra bastante complicado ya el panorama en estos sentidos. Sin embargo, los que buscan hacia el sector de la autopista Comalapa, el panorama se encuentra más favorable, sin que esta vía se encuentra más despejada por el momento. Sin embargo, ya bastante complicación, específicamente en el paso desnivel del hermano lejano. Como estamos observando, todos los que buscan a este sector de la 49 Avenida Sur, podemos observar cómo los vehículos se encuentran avanzando de una manera lenta sobre la vía. Por tanto, si usted va a transitar por este sector, le recordamos que salga con la debida anticipación, ya que el panorama se está complicando, se encuentra ya bastante complicado, y así usted evita cualquier contratiempo hacia sus destinos. De igual forma, recuerde siempre manejar con la debida precaución, y también cuando encuentre las vías despejadas, recuerde no exceder los límites de velocidad para evitar cualquier percance vial. Compañeros, es así el panorama vehicular sobre el Boulevard Los Próceres, específicamente a la altura de la incorporación de la 49 Avenida Sur y la Colonia Montserrat. Bastante complicado, por eso a la población salvadoreña tomarlo en consideración. Y con esta información, retorno con ustedes a los estudios principales. Creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública. Vallas publicitarias Pantallas digitales Mupis y paradas de buses Aeropuerto de El Salvador Estadio Cuscatlán Presento Vamos a noticias internacionales. Y es que el presidente de Estados Unidos viajó a Florida para ver los daños causados por el huracán Hidalia que tocó tierra y dejó cuantiosos daños. En una conferencia de prensa, el mandatario estadounidense prometió ayuda a las víctimas del huracán. Y algo que llamó mucho la atención es que no se reunió con Ron DeSantis, gobernador republicano del estado y posible rival presidencial. Y vamos a seguir con noticias en los Estados Unidos. Y es que estadísticas oficiales de este país confirman que aún persiste el ingreso de migrantes al país norteamericano, pese a no cumplir con los requisitos migratorios. Veamos. Un aumento en los cruces ilegales se registra en la frontera sur de Estados Unidos. Según datos compilados por el diario The Washington Post, 91 mil migrantes miembros de familia habrían sido detenidos en agosto, una cifra récord. Las estadísticas oficiales aún no han sido publicadas. El Departamento de Seguridad Nacional DHS, por sus siglas en inglés, en respuesta a la voz de América, confirmó alta actividad migratoria con esta población. Tal como cada año, Estados Unidos está viendo flujos y reflujos de migrantes que llegan impulsados por tendencias estacionales y los esfuerzos de los contrabandistas para utilizar desinformación y aprovecharse de los migrantes vulnerables. Según Don Benzman, analista del Center for Immigration Studies, la desinformación que promueve los flujos migratorios frecuentemente se produce por quienes ya han logrado cruzar. Los propios migrantes envían información desde sus celulares. Todos están en comunicación desde Estados Unidos hasta Sudamérica y más allá. Estamos entrando. Aquí hay una foto de nosotros subiendo el autobús. Aquí están los papeles que nos dieron. Ahora estamos en Nueva York, recibiendo comida, refugio y todo lo demás. Testimonios que asegura dan esperanza a quienes tienen planes de llegar de manera irregular a Estados Unidos. La Casa Blanca reconoce dificultades para el control migratorio y atribuye una responsabilidad bipartidista a la crisis. Los republicanos en el Congreso quieren convertirlo en una cuestión política. El presidente ha hecho lo que ha podido desde aquí, desde el gobierno federal, desde la Casa Blanca, para plantear y gestionar nuestra frontera de una manera segura y humana, para respetar la dignidad de cada ser humano, como él dice, todo el tiempo, y asegurarnos de que nuestras comunidades estén seguras. Y lo hemos visto hacer eso, pero el sistema está roto. Queremos hacer esto de manera bipartidista. Los republicanos se niegan a hacerlo. En julio de 2023 se registró la cifra oficial más alta de detenciones de miembros de familia por cruce ilegal, sobrepasando los 86 mil casos reportados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Bien, hasta la calle El Pedregal, la señal con Ilena Leiva. Adelante. En esta oportunidad compartimos información de tráfico desde la calle El Pedregal, donde observamos que se genera carga vehicular precisamente para los automovilistas que vienen de sectores, como el Trébol, entre otros puntos de Santa Tecla, o desde la carretera del Puerto de la Libertad. Deberían ustedes ser bastante prolongada la fila de estos vehículos que se genera precisamente para todos los conductores que van buscando desplazarse hasta el redondel Naciones Unidas. También algunos de ellos buscan por esa vía desplazarse. Puede ser, en este caso, hasta el redondel Dawison. Algunos incorporarse hasta la carretera Panamericana, o también quienes siguen avanzando hacia la avenida Jerusalén. Y este es parte del panorama que van a encontrarse. Vemos que en uno de los carriles está más complicado que en otros, así que hay que tener mucha paciencia. Mientras que en el carril contrario, es decir, para quienes vienen desde la avenida El Espino, vemos que está bastante fluido. También algunos de los automovilistas que se han incorporado en el otro carril desde la avenida Jerusalén. Y en estos momentos se desplazan en sentido hacia Santa Tecla. Y observamos que se mantiene bastante favorable el panorama, sin complicaciones. Únicamente la carga vehicular se concentra en los carriles que dirigen hacia el redondel Naciones Unidas. Para que lo puedan tomar en cuenta, es bastante complicado el tránsito por algunos minutos. Pues incluso vemos cómo son todos los carriles que se mantienen con ese congestionamiento. Y también la desesperación de algunos de los conductores ante este panorama. Así que hay que tener mucha precaución. También las personas utilizan la pasarela. Vean ustedes estas dos personas que se cruzaron en este sector. Cuando justamente en esta zona se encuentra la pasarela que podrían utilizar para hacerlo de una manera segura y no exponer su vida. Así que esa es parte del panorama. Y con estas imágenes retornamos con ustedes la señal. Gracias, Ileana, por la información. Y ahora vamos a compartir con ustedes los nuevos precios de los combustibles. Déjenme sacar mi pañuelo, por favor. Tranquilito, relax. Bajará el precio de los combustibles. Ahí tiene usted en pantalla. Vamos a poner la imagen de los precios de los combustibles que serán vigentes del 5 de septiembre al 18 de septiembre. Baja la super. Baja la superior, 5 centavos en la zona central, occidental y oriental. La regular se mantiene. Se mantiene, así es. Solo sube uno en la oriente. El diésel sube en la zona central, mire. No, en las tres. En las tres. 12 centavos. Aumento parejo, 12 centavos, diésel. O sea que la super... La misma historia, seguimos pagando entonces por la gasolina, la regular y la super baja 8 centavitos. 5. 4.89. 5, sí. 5 centavos nada más. O sea, sube 25 y baja 5. Así es. A 4.90. ¿A cuánto les dije que estaba? A 4.96 les dije que estaba ahora, ¿verdad? Sí. La super a 4.89. Pero 5 centavos. Prefiero ver esto que un aumento más. Exacto. Así como vienen las cosas. No es mucha la diferencia, pero... Dísel sí, miren. Dísel, 12 centavos. Sigue incrementando. Tómenlo en cuenta, por favor. Recuerde que estos precios son de referencia y se aplican el día de mañana martes. Así que usted considera, vaya ahora a fuliar. Dolor de cabeza. Así las cosas. 8 de la mañana con 28 minutos. Se nos terminó el tiempo. Le queremos agradecer e invitarlo a que se quede en sintonía de Hola El Salvador las siguientes tres horas. Recuerde que hay nuevo horario este día a partir de hoy, lunes, para Noticiero Hechos Estelar con Roxana Web y Graciela Iván y Arrajo. Eso va a las 8.30 de la noche. 8.30 de la noche, Noticiero Hechos. Y posteriormente, terminando Noticiero Hechos, vamos con Pizarrón Deportivo a las 9.30 de la noche. Perfecto. Así que pendientes de este nuevo horario. Gracias por habernos acompañado. Feliz inicio de semana para todos. Bendiciones. Hasta mañana, primero Dios. Gracias.